¿Qué es la Ciencia Política y Género? De esta Universidad de Santiago que se participan por primera vez. El grupo Género y Política es un grupo de trabajo permanente de la Asociación Española de Ciencia Política que nació en el año 2014 ya y que nació con el objetivo de promover la investigación en género y política, incorporar la perspectiva de género en la investigación y en la docencia en ciencia política y también llevar a cabo políticas de igualdad en el marco de la propia Asociación Española de Ciencia Política. Actualmente formamos parte del grupo de distribución de este grupo Género y Política 84 personas. Es un grupo que se ha ido incrementando paulatinamente. Y bueno, aprovecho la ocasión para deciros a todas las que estáis aquí, que no formáis parte del grupo, que si tenéis interés, pues simplemente nos podéis escribir a una de las coordinadoras y que os damos de alta y os damos la bienvenida a nuestro grupo. En relación al origen de este seminario, pues bueno, la idea surge en las diversas reuniones que vamos teniendo en el marco de los congresos de ciencia política, donde aprovechamos para reunirnos y vernos presencialmente. Y en estas reuniones, pues se puso de manifiesto que sería bueno, que sería positivo poder generar un fórum, un espacio colectivo que fuera más allá del propio Congreso y donde pudiéramos intercambiar nuestras investigaciones, nuestros trabajos, nuestras ideas y también conocernos, tejer red y consolidar red entre nosotras. Y bueno, este año, por primera vez, la Asociación Española de Ciencia Política impulsó una convocatoria de ayudas para financiar actividades de los grupos permanentes de la asociación. Iniciativa que, bueno, queremos también aprovechar para agradecer y alabar porque creemos que es muy positivo. Aprovechando dicha convocatoria, se nos ocurrió impulsar este seminario y, bueno, es un seminario que nace con la vocación de ser un espacio de divulgación, reflexión y debate, pues, sobre las investigaciones y temáticas que nos interesan y que trabajamos las integrantes del grupo. Además, otro objetivo que nos propusimos cuando estábamos diseñando el seminario era también, en la medida de lo posible, aumentar la colaboración y la cooperación intergeneracional. Generar un espacio donde pudiéramos poner en contacto y generar diálogo entre las investigadoras más senior y que tienen ya una larga trayectoria y que son integrantes del grupo de género y política, con investigadoras que justo están empezando su trayectoria investigadora, su trayectoria académica y que también trabajan en este ámbito, en el ámbito de género y política, y pensábamos que podría ser, pues, bueno, una colaboración fructífera y necesaria. Por ello, como veréis, en el diseño del seminario, pues, vamos a tratar de que participen tanto investigadoras seniors con investigadoras, pues, eso, que inician ahora su trayectoria, que la iniciaron recientemente. Todas las sesiones de, bueno, el seminario está conformado por tres sesiones, esta primera edición, cada sesión va a ser coordinada por diferentes integrantes del grupo, todas las sesiones van a ser grabadas, ¿vale?, y subidas a la página web de AEPA, concretamente al espacio que tenemos el grupo de género y política en esta página. Y, bueno, esta primera sesión es con la que inauguramos el seminario, está coordinada por las profesoras Ainhoa Novo y María Silvestre. Quiero aprovechar para, bueno, para mostrarles todo mi agradecimiento por su disposición, ¿no?, y su implicación desde el primer momento para llevar a cabo esta iniciativa y también por el, bueno, por todo el trabajo que han hecho estupendo de organizar esta sesión, en la cual destaco que, a pesar de que aún no estamos todas, estamos inscritas 67 personas, lo cual es una cifra que valoramos muy positivamente y que, bueno, que nos alegra mucho. Sin más, le paso la palabra a Ainhoa Novo, que nos va a presentar a nuestra magnífica ponente, a nuestra magnífica conferenciante. Bueno, muchas gracias Natalia, gracias a vosotras por daros la oportunidad de organizar este seminario. Y, nada, directamente voy a pasar a la primera parte del seminario que hace referencia a la conferencia. Today, we are pleased to welcome Petra Mayer, we need to start thanking, and now I know telling her happy birthday for joining us in this such special day, because it's her birthday. So, thank you to, welcome, welcome to this first seminar in Gender and Politics. I'm going to introduce you and then to say something about your curriculum, Viti, and then we talk. Petra Mayer es catedrática en Ciencia Política por la Universidad de Amberes y desde 2018, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, forma parte del Comité Ejecutivo del Consorcio Europeo para la Investigación en Política. Hasta 2016, dirigió el Centro Flamenco de Investigación en Política sobre Políticas de Igualdad y presidió SOFIA, la Asociación Belga de Estudios de Género, junto con Stephanie Loguier. Además, ha sido fundadora de A, la Red de Estudios de Género y Sexualidad de Amberes, junto con Alexander Dost, creo. Sus líneas de investigación se sitúan en el ámbito de la democracia y la representación, sistemas electorales, las cuotas, la representación simbólica. Y dentro de las políticas públicas, la inclusividad, en especial la evaluación del impacto de género y las prácticas discursivas. Además, ha abordado las desigualdades en contextos multinivel y sistemas federales. Gracias, profesor Meijer, por aceptar nuestra invitación. She will be sharing with us her expert opinion on the boundaries in gender and policy studies based in a deliberation published with Emanuela Lombardo. Thank you, Maneli and Maduela, too, in policy and politics. With that, I think that we can ask that you give your full attention to Professor Meijer and help me in welcoming her to stage, Professor Meijer. I share the screen. Professor Meijer, let me know if you need, I pass the screen. Okay, so I start. Okay, okay, thank you very much. Thank you very much, everybody, for inviting me. Thank you, Maria, for sharing the screen. It will, I don't see it, but it will probably come. Because I couldn't share it. I'm too stupid to share my screen. Can you see the screen now? No, I can't. Now you can see the screen, or no? No, no, no one. Espera. Okay, but let's see. Perhaps I can already start with something while we're waiting for the screen, which is that, first of all, I'd like to say, and it's really important that I'm giving a presentation here today, but the presentation is based on an article that Emma and I wrote together. And so it's me presenting, but not all the ideas in the article, definitely not all the ideas in the article are only coming from me. Many of them are coming from Emma, too, and especially the ping-pong games we always play when we work together, you know. Somebody's starting a sentence, the other person finishing the sentence, and then saying, yeah, but it doesn't work, and let's put it the other way around. And, yes, thank you, Maria. I can see it now. Yeah. It's, okay, and this is why I wrote Petra Meyer and Emanuela Lombardo, because without Emma, there would simply be no presentation today on this topic. Okay, so that's for a start. And then we can move on to the next slide. I'm sorry, Maria, I will really make your life complicated. Okay, so what's the topic? The topic is thinking about or reflecting about what challenges gender and policy studies face. And gender and policy studies for us, and they are also called feminist policy studies or feminist comparative policy studies, as Amy Mazur calls them, are studies that often gender and policy studies or feminist policy studies, often they actually study gender equality issues, or they study gender equality policies, but they also study other policy fields and policy problems, policy processes, and especially the way in which they are gendered, in which they contain a gender bias in a way or another. So that's what these studies investigate. And we, in our article, and I put the reference down there, for those of you who want the whole story, we, in our article, we say like, okay, you have gender and policy studies, but some of these gender and policy studies are explicitly feminist, and feminist to us is when they aim at, through their research, change society towards greater gender equality. So, not all gender and policy studies are feminist, but it's a bit of a mixture. But what's important for us is the extent to which they try to aim for moving towards a more feminist society. Okay, next slide, please. Okay, thank you. So, in the article, we tried to look into, okay, this big, broad field of gender and policy studies and think like, okay, what challenges are there, what boundaries, okay, this is, for the moment, I think, highly questionable language I'm using, but what boundaries need to be fractured and what frontiers need to be expanded. I mean, if you think on what's going on in Ukraine, this is perhaps not the best language to use for the moment, but this is the way it was framed in the article, because this is the way the whole issue in the journal was framed. And we were asked to actually think about three questions, like, okay, if you look at gender and policy studies, what have we learned so far? Okay, what are the lessons to draw? Well, and then, but then second, especially, well, what are challenges for gender and policy studies, and what are opportunities? And focusing on three specific topics, which was inclusivity, diversity, and relevance. And then the third question was, like, okay, what are key needs and strategies for kind of moving forward to kind of next years of research in gender and policy studies? And it's not that we thought that we will set the agenda, but it was more from the journal to think, like, what are topics we could go into? And then, as a start, I think what's important in our approach to policies, and I think it's always been our approach to policies, Emma, but you can correct me afterwards if you want to. And I think that's also, to a large extent, the approach of the journal, which is that policies deal with issues that are, and this is important, considered to be problematic, okay, because the point is that policy problems are not somewhere out in the street lying there, and you just really have to see them and pick them up and deal with them. Something is a problem because it's considered to be a problem, which means that policy studies do not, or policies, you know, policymaking processes, they do not cover all problems that are out in society, because they only look into those problems that, at that moment, by those actors or majorities or coalitions are considered to be problematic. And also, they do cover them in particular ways. It's not necessarily a neutral, objective, all-encompassing approach of a problem. It's the policy actors that are there, their way at defining what they think is a problem and what type of a problem and what type of a problem and how it is problematic and for whom it is problematic. So, they do not cover all problems. They cover them in particular ways. And it means that policy problems are kind of constructions or perceptions of what's wrong and what needs to be done. And I think that's really important for us to take as a start, because it means that policies, you know, what governments produce, they are not neutral. And from the perspective that gender and policy scholars look at it, they are often androcentric, they are often heteronormative, they are often ethnocentric, and you can go on. They look into specific age groups, they look into the needs for specific classes, they look into whatever, but they are not dealing with all the problems there are for all the groups in society, however relevant these problems may be for those people. Okay, so that's, I think, an important start. Maria, if you could please, thank you. Okay, so what we were doing in, or what we're doing is that we look at, so three big issues, okay, like what lessons can we learn, and then the other two, what challenges and boundaries there are and what are key needs and strategies. And if you look at the lessons to learn, then it's really hard to say what lessons there are to learn, because policy and gender studies, it's impressive, you know, it's so many scholars. Working on so many topics, there are many evident topics like abortion, or in vitro fertilization, or violence against women, the labor market, childcare, you know, but also, you know, like, what are the boundaries between the private and the public, there's so many, so many, so many issues. So, how can you then summarize that and say like, okay, these are the main lessons. So, it really took us a while, and then we thought like, okay, we should not really look into concrete lessons, but think more at a general level. And it might sound a bit obvious, what we put together as what we call then the four lessons at the meta level, you know, it sounds very impressive, but it might sound obvious, but I think at least, and I guess Emma shares my thoughts, because she's on the article as well, that it's still important lessons in the sense of it's something we should never forget. And these four lessons are that when it comes to gender and policy studies, and when it comes to moving forward gender issues in policies, then feminist agency in social movements within institutions is really a crucial thing. Okay, the second one is that contestation, I will go through them more in detail, contestation is inherent, it's really something intrinsically part of gender equality policies. But there's a new way of constatation, constatation that showed up the last couple of years, and we should really be concerned about it. And then the third meta lesson is that institutions and the macro political context affect gender equality policies. And then, and that's the fourth one is that, especially gender equality policies, all policies, but especially gender equality policies, are a way of codifying power relations. Okay, so you can tell me now, like, okay, Petra, this sounds really obvious, give us something new. But, okay, I'll try to go more in detail about these four issues. And then from there, move on to the next part. So if we say that feminist agency in social movements, or media, or public opinion, institutions is crucial, it means that without feminist agency, and feminist agency can come from men and from women, but without feminist agency, the gender equality policies, at least, and gender dimensions in policies, they would not be there. It's feminist agency, it's feminist agency, it's feminist agency that makes that issues get on the agenda, they get seen, they get a name, they get on the agenda, they get pushed through and everything. Okay, and very obvious issues in that respect are gender-based violence policies, abortion rights policies, and all these issues, but also, I mean, salary issues, pensions, all these issues without feminist agency. These kind of policies would not be there, okay, because these policies challenge the establishment, and without feminist agency, the establishment would not have been challenged in that way. And as I said, it can be male and female actors, and there are different approaches to it, you know, critical mass approach, critical actor approach, alliances, networks, but feminist agency is crucial. So, without them, we would not have gender policies, gender equality policies. And this is a big issue that always shows through in studies on policy and gender and policy. Okay, so that's one thing. The second thing is that this feminist agency does never go without contestation. Okay, so contestation is really something that is intrinsic to, you could say, many important policy fields. I mean, you can say that climate change policies also, you know, are all environmental policies, they do not go without contestation. But it also especially goes for gender equality policies. So contestation is inherent to it, it's inherent to it in the sense that, that feminist agency has always had to push for gender equality. But there's always been also resistance and opposition to it. And the insist, the resistance and opposition, and there has been a lot of research on this, can be individuals. But it can also be the institutions as such, you know, it can be simply passive, you know, by ignoring, not reacting, not responding to, to claims and, and requests. But it can also be very active by, you know, opposing to put something on the agenda, for instance, or to provide for a budget, or to provide for implementation or sanctions to make sure that things get implemented, you know. So there's always been a lot of resistance and opposition to it because, as, as I said in the beginning, gender equality policies and gender policies and gender challenges often the status quo. But what we've been seeing now, the last couple of years, is that this resistance and opposition to gender equality policies and other types of policies too, has been growing and coming from not only traditionally conservative actors, but also from, you know, what's at least in France and in other countries known as the broader anti-gender movement or the gender ideology. And democratic backsliding tendencies were by radical right-wing populists mainly try to recuperate part of a so-called emancipatory agenda to use it against groups of women and other SOGI groups. And are against any form of emancipation and equality in the full terms of the term, as I guess most people around this table would understand it. So contestation is important. Then a third issue is that institutions and macro-political contexts affect gender equality policies and policies on the whole. It's because institutions, well, institutions definitely have always have an impact in themselves. I mean, there's a huge difference of whether you're living in a democratic or authoritarian regime, whether you're living in a presidential or a parliamentary system, they always have an influence on how groups can mobilize and what groups can mobilize and whether and how you get something on the agenda. So that's a general issue. So that's a general issue, but it's also an important issue from a feminist perspective. And gender and policy studies have shown this, that institutions and regimes, and no matter whether you speak in terms of a political regime or gender regime, society as such or subsystems of it, they all gendered. Which means that they all contain, in a way or another, differently articulated gender biases, and they all have effects on the position, the social position of men and women. The state of democracy. I mean, there's huge studies who've shown the balance between equality and democracy. Multi-level governance systems, multi-layered systems, they all have effects on the extent to which gender equality policies can emerge and develop and prosper or not. Think about Scandinavian states and conservative states and, I mean, there's a lot to say, and gender and policy studies have over and over again shown this. And then what these studies in the end actually show, but there's not so much research saying that explicitly, which is that gender equality policies, as much as all policies, codify power relations. And they, I mean, what's interesting or important to us now here in this setting is that they codify gender relations, they also codify power relations in broader terms, they codify power relations between, you know, heterosexual and homosexual groups, between different ethnic groups, you know, they codify power relations in a society. Okay. Okay. They, because by defining certain policies, you, you fix relations and a very, very simple or easy example to, to see this is for instance, quota. If you have a 50, 50 quota, that's something else than a one third quota, because the one third quota codifies power relations by saying, it doesn't have to be more than one third. Okay. Okay. So it's a very simple example of it. Okay. And sometimes, but that's another story. These, these policies may also manage to set a new standard by changing, changing power relations. I mean, recodifying, defining them in more inclusive, in more emancipatory, in more egalitarian terms. Okay. Think of some recent transgender rights in a couple of countries around Europe, for instance, where you can see that there has kind of been a recodification of power relations to a more inclusive way, but it's not by definition always that. But what it is, is that policies are not something, simply something to solve a given problem somewhere. They also codify and fix in a way or another, the relations in society there are like, what is there for whom to what extent. And I think we think that that's a really important lesson we should never forget. Okay. So I tried myself to move down a page, but Maria, could you please? Ah, yeah, you did already. Okay. Thank you. Sorry. So what a bit, I was a bit lost. So we then try to, to reflect upon, and in that piece and what I think we think, what I think we think is important is that gender and policy studies in the end, they show how power struggles, processes, pro practices, they shape policy without necessarily, as I said before, all these, all this research addressing power issues in an explicit way or making them explicit. Okay. They do not all talk about power, but you can see that if you look at them, you know, and you take a bit of a distance, that's a picture that emerges. And the pertinence of power shows in at least two respects. I mean, there's two respects we define, but there may be more, which is that we think it's important that this literature shows to what extent we need a feminist understanding or concept of power. So power as being something that, that is people oriented, that looks at people, that looks at positions of people, that looks at the possibilities of people. And thus, what we think is important is intersectional approach, because you can, I mean, if you're, okay, I'm a political scientist, I guess most of you are political or public policy scholars as well. So, I mean, you know, when you get your classic undergrad program and you know what is power, you get a very simple definition of power often, okay. Whereas, I mean, the feminist literature has put forward a lot of work, you know, trying to come to a better, a deeper, a more thorough understanding of power. And we think, though, that, so these studies show how much we need a feminist concept of power to, to, to understand things because, and in the sense that we need to focus on, on people, actors, and what their possibilities options are. And second, what's important is that it's, it has to look at what you could call the transformative capacity of contestation, which means that you have, you have, you have, you know, you can speak of very simple traditional power relations between hegemonic actors and subordinated actors, okay. But you should always look beyond it and think like, where is the capacity for contestation, but also a capacity for contestation that allows for transformation to kind of change things. Okay, and bring them into an equilibrium, for instance, and kind of get people out of there, make people themselves or get people out of their subordinated position. So we think that's important too. And we think that gender, and I think this is an important takeaway message, and we can discuss it, that gender policy studies would benefit from more explicit reflection on power. And actually, I would say this does not only go for gender and policy studies, it would go for gender and politics, the whole field of gender and politics, in itself, we should put more emphasis on power. And, but what the field of gender and policy studies should also do is think of the way in which it itself reproduces power relations, okay. Not only we should pay more attention on how they are in society and how they are reproduced in society and how they look like, but also how we study them and how we, within our field, reproduce power relations. So, but later more on that. Okay, Maria, if you could move one. Okay, so this was the big scene. I'm, I'm, I know, how much time do I still have? I'm 40 million. Tell me 15 minutes. Yes, yes, yes. Okay. You have, yes. 15 minutes you have. Yes, 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 yes. Okay, if I, okay. Yes. Okay, good. Okay, then. So this, after, you know, after having kind of thought about what does the field tell us? The question was then, okay, what are then the challenges and what are the boundaries? You know, you want to move forward. You want to get rid of what are the challenges, you know, but not, you know, we were not allowed to kind of think all the way we wanted. We had to think in terms of inclusivity, diversity and relevance. And then the first question was like, what do we understand by it? So for us, when we had to think of inclusivity, we thought like, okay, how and to what extent is gender approached and inclusive of power inequalities? Okay. And what from that perspective are then challenges, opportunities, diversity was for us. And here we move to the field itself, you know, how the field silences actually existing power inequalities and how to move forward. And relevance was like how the field helps to address the potential of power in being constraining or in being transformative. That was, and I'll try to kind of go through all three of them. I have one slide for each. So, okay. So if you look at challenges and opportunities in terms of inclusivity, then the point is, and this is something that Emma has also been working on a lot together with Johanna Cantola and other work, which is like, okay, so how is gender then approached and inclusive of power inequalities? And what you see in gender and policy studies, but I think you can also say this still for a lot of gender and politics research in general, is that often it puts the female and what's going wrong for women. It puts it center stage. And there's a logic behind it, you know, because many scholars studying these issues, they are concerned about issues and why should you study something that according to you is not problematic. But the point is that, and we tend to focus on what's going wrong in society for women or certain groups of women. But the point then is, if the focus becomes too narrow or if you, you may forget, let's put it that way, you may forget that there are also inequalities concerning men or some group of men. Or there might also be inequalities for women or within among women, others, you know, what about transgender people, if you think in terms of women and traditional women or the female. So we think that, I mean, there's a historic reason to put the female and what's going wrong for women center stage, but we should move beyond it. And elsewhere, we called it kind of a feminist taboo, or you thought like, ah, yeah, whatever issue there is, we always see a gender bias to it, you know, name me something, and I can find you a gender bias, okay. And there might always be a gender bias, but it should not become kind of a taboo, in the sense that we are no longer willing to or capable of looking beyond that and thinking, okay, but for whom else might there be a bias? Or for which women might there be a bias? And who then do we not look at this way? So, a first good opportunity, and I think, I mean, many scholars turn to it, but not always as much as it could be done, is that intersectional approaches are way better to expose, understand and study issues of inequality, but especially marginalization and domination, okay. Because they allow to focus on the intersection of different groups, and the connection between specific problems, or for whom it is a problem, and why, and for whom it might be also a problem, but in a different order, in a different way. And this allows, I mean, intersectional approaches, by definition, allow us to move beyond this, looking at the female side, or put the female or women in a narrow way, narrow way defined, putting them center stage. And then we think a big, big opportunity is, and we should way more embrace it, and look ourselves towards it, for those of us who do not yet do it, is LGBTQI plus studies, to further develop the intersectional approach. To not approach gender in a fixed, because often we look at it in a fixed way, in a dichotomy, in a heterosexual dichotomy, but to look at it in a non-fixed way, and also in a non-sexualized way. So to kind of open our, to keep the intersectional approach, but by definition, adding an LGBTQI dimension to it, or at least seeing the way that we often define gender, not only in terms of male and female, but also in terms of particular SOGI's. So that's, we think, is a, is a very interesting opportunity, and we should way more look towards it. Okay, so that's the first challenge and opportunity. Then in terms of diversity, Maria, if you... Yes. Yeah, thank you. So diversity, because the, the first study, you know, the first issue of inclusivity is like, how, how limited are many of our, many of our studies in itself? Okay, so it's, it's still a lot on the content of the study, and then where else we could find inspiration? The challenge of diversity, we think, is way more, is way, is there way more for the field in itself, the field of gender and policy studies. And that is like the question, and we way more have to, to interrogate ourselves on it, is like, who is legitimate to speak and are accepted to speak? So which voices in the field of gender and policy studies are there, are accepted, are legitimate, are kind of promoted, and which ones not? Okay. And, and notwithstanding the fact that social and human sciences today, you know, kind of cherish and embrace a diversity of approaches and methods and paradigms, and so we still see that all in all, notwithstanding this call for different approaches, there is, there is a form of, on the one hand, hegemonization, and on the other hand, marginalization going on by the fact that we prioritize often, not necessarily the people, we, the people here around the table, but that, you know, if you look at associations of studies, journals, conferences, et cetera, et cetera, funders, there is a prioritization of often mainstream approaches over, for instance, post-deconstructivist ones, okay, whereby, whereby we claim that each approach, no matter which one you use, has its limits, and that we should really be very, very specific of the partiality of a specific approach, we should at least recognize it in our work, and even better, try to get acquainted with and interested in different approaches, but also, and that is a problem, I mean, you invited me, and here I am sitting, speaking in English, you know, but what you see is that, especially in the field of agenda and policy studies, there's a, there's quite a hegemony of predominantly English-speaking studies, but also a lot of US-driven research, and that has an impact on what issues are addressed and deemed interesting for, for research to be done, and, and, and what problems are talked about and studied, and, I mean, what do we know about, for instance, okay, what do we know about, uh, water and waste and basic hygiene and safety and security problems in, uh, very, very low budget housing, um, areas, uh, are people, you know, constructing themselves, their little shelters, what do we know about it, you know, what do we know about the policy about them? Much of that research, for instance, is done by ethnographers, or geographers, or anthropologists, but very little by gender and policy studies people, okay, that tells something, you know, we're studying abortion and rights, and we're studying labor market issues, and I don't say we here around the table, but many people in the field, but who is affected by labor market policies, and who is affected by abortion policies, you could say that all women, but we do not necessarily look at all labor market issues, okay, so we think that it's important that research by less hegemonic actors should be included, and also other sites of knowledge production, and, uh, an important field is, for instance, to bring in critical race studies, because critical race studies, uh, I, by definition, you know, have a, have a very, um, interesting take, and they can, they can really push us forward on seeing our own whiteness, our own, uh, ethnic and racial positions, and what, for implications this has in terms of who is speaking where, or writing, or publishing where and when. So we could borrow from LGBTQI studies in terms of getting more inclusive and diverse critical race studies, but also this, uh, challenge, uh, we, we were speaking about before on the, the anti-democrat, the, the democratic bike sliding and the anti-gender people moving forward and challenging gender studies scholars, and what, what, what is considered to be gender studies and what should be gender studies. I mean, if we are people sitting around this table are framed like not doing research, but being ideologists, what they are doing is putting forward another epistep. And I think, uh, we think, or what we claim in the article is that this whole democratic deck backsliding and anti-gender movement, we, gender studies people, in gender and policy studies, in political science, also elsewhere, we should take that as an opportunity to think about and question what we define as gender expertise. So what makes something gender expertise, you know, and when is it gender expertise? And this brings me back to something I said at the beginning, you know, the feminist issue. Yeah. And, 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 but feminist in what sense, you know, and this is something that I think there are huge questions ahead of us. And we could, I think we could, we have a research agenda for years, but it's, it's an opportunity also. Okay. Relevance. Okay. The idea that's bringing us back to the issue of power and, and the way in which power power can constrain, but power can also be transformative. And, and the, the extent to which the challenges and the opportunities for the field of gender and policy studies. And this definitely also goes for political science as such and gender and politics is that gender and policy research investigates by definition controversial issues. Okay. Many of them are normative think of abortion issues, in vitro fertilization, but other, other issues too. Um, but, um, how problems are then constructed, uh, and the actors involved negotiations about them, how the solutions put forward, you know, et cetera, et cetera, et cetera, all of this, you cannot take it in a, you know, we think of politics being a very, a policy making, being a very technocratic field where the experts know what they have to do and how to measure and study it. But take it, you know, we, we need to bring power into it and the potential of power, the dangers and the potential of power in there. Um, and, um, that's one thing, and we really have to pay way more attention to it and we should kind of get, get away or move away from two technocratic approaches of the field of gender and policy studies, which itself is also often considered as something technocratic. That's one point. And the other point we have to, uh, admit, and we should think of is that we, gender and policy studies scholars, but also gender and politics, uh, scholars are way better at detecting problems and saying what's going wrong than at suggesting solutions. Okay. And that is something, yeah, I, I see. I know you're, 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 you, I guess you agree, but that's something it has to do with, with the fact that social research and political research wants to become, wanted to become real science. Okay. So we are, we are, we are refraining from everything that's considered to be too normative. You know, I mean, we, we study con normatively contentious issues, but taking a position ourselves is different. And what we often do is like, oh, but that's, that's political theory. And then it's not simply, it's not often, it's not called political theory, it's normative political theory. Okay. So these people, these normative political scientists, they invent how society, they can invent ideas for society, but it's, it's pushed to the margin of the field. Okay. And, and, and we, I mean, whereas Emma and I am convinced that this getting better at suggesting solutions and not only detecting problems, we should kind of embrace this normative political theory and kind of move towards it, but also pull, pull their way of working into what we are doing. So the first point we should do is to come up ourselves with images and of positive or constructivist, more inclusive, better images of society. Okay. Like not only detecting like, oh, here's a problem and this is problematic and this in this way, but also like, okay, but what do we put, what do we put there instead of it, instead of saying like, eh, but that's a political decision. Okay. That's not for us. Okay. No, come up. Imaginative capacities, focus, focus ourselves on projects and positive projects. We need that. Okay. So bring in normative political theory, but there's so many things that are not high abstract level normative political theory, ecofeminism, feminist care policy studies. You know, I mean, there's so much work there is, you know, but which we do not always look at and which we could borrow from and learn from way more to kind of not only detect problems, but also come up with solutions. And we think that two, two, two things going on in society for the moment could help us with this. One is this whole, you know, democratic backsliding, you know, this, the way in which democracy is, I mean, it sounds a bit aggressive. What I'm saying is under attack, but I mean, look what's happening in the world around us, you know, at very small levels and very big levels. You know, I mean, democracy. Okay. I mean, this is a classic in political research, science research. Schattner, Schneider already said like, okay, you know, democracy is always under construction. You know, so it's this kind of, this kind of side where you have a sign under construction. Democracy is always under construction. It's never finished. Okay. But at some point it's more under attack than at others. And for the moment it's at under attack in many ways, but since it's so much under attack. Okay. We have, we have a good, good reason to think about like then how we could improve it, how we could think of, of democracies and the relation between democracy and equality and how we could improve democracy from a feminist perspective and make it more inclusive. And make it better. And not only study it is screaming like it's going down the watershed, but also saying like, okay, here's, here's what we think that there should be. Okay. And, um, another, um, big issue going in society for the moment that might also help us to kind of come out of the rabbit holes and think in, in terms of more, be more creative somehow in a way. Okay. Not scientifically rigid, but scientifically creative are the crisis. You know, we have the financial crisis. We have the pandemic. There's a climate change crisis. I mean, there's, there's, there's crisis everywhere. Okay. There's systemic crisis, there crisis. And, um, and, uh, those two, you know, I mean, they, they demonstrate in themselves that certain of the projects there are for societies today. They have their limits. Okay. They're at the end. Okay. There's, there's, they might not be the long-term solution for what we need for society. So here again, um, eco-feminism, feminist care policies studies, all these people, they have thought about, you know, how to improve things, how to make for a better world, a more inclusive world. Um, um, yeah, a better, more inclusive, positive world. So all of it, it's not that we have to invent everything, but we could borrow way more from it, link to it, bring, bring all their work into the mainstream. Okay. And, um, okay. So. I'm going, I'm going to give you just three, five minutes. One second. I'm done. One minute. It's my last slide. Maria can confirm. It's my last slide. Okay. So what do we need? We need to pay more attention to power dynamics that not only go on in society, but that also underpin our own knowledge production. Okay. So issues of power in gender and policy studies research, we kind of need to decolonize the field, integrate perspectives of minoritized scholars and other knowledge producers, integrate marginalized analytical approaches and topics. Okay. We need to, we need more space and time to be, or we need to be more reflexive on the partition, on the way in which the work is partial so that we can widen and deepen our research and thereby improve it. Make it relevant for more people actually in the end, become really relevant for more people. And that can also be fostered by stimulating inter and transdisciplinary work because inter and transdisciplinary work always makes you be aware very humbly of the partiality of your own knowledge and position. And to recognize privilege and privileged positions within gender policy studies. That was it. I know. I know. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you for being there, for listening and for sharing your thoughts. I'm really sorry. That was the most important. No. It's perfect. Petra. Thank you for your certain interesting contribution. I'm sure that it's going to be, to motivate a faithful deliberation now between us. I'm going to open a round for questions, but first of all, I would like to say to Emma, especially if you want to add anything. Of course. Thank you. I know, but I think I can only thank Petra for expressing very well what we have been thinking about in this piece. So I think it's better that we open the floor and I'll be happy to intervene in the discussion. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, buddy. Yeah. Yes. Thank you very much. So I would like to download all the questions in our will of the question. And we would like to ask ourselves about how this can be applied or what returns to today? desde España, como los trabajos que se están desarrollando aquí. Seguramente la mayoría de las cuestiones que ha aportado Petra ha respuesto en ese análisis comparativo, pues son perfectamente identificables en las investigaciones que desde aquí se están desarrollando. Bueno, pues es vuestro momento. Bueno, yo mientras la gente se va animando voy a lanzar la primera pregunta. Yeah, Petra, thank you for your presentation, very interesting. In Spain, as you know, feminists are currently being debated around questions of identity. Do you think that this is a logical moment in the development of the movement in which it's necessary to address who is the subject of feminists and what is the risk of doing that? Yeah, it's not an easy question. I know. Yeah, okay, thank you. Thank you so much. But it's, so, it's about, is it within, it's the movement or research or both you're speaking about? In our case, in Spain, now it's inside the movement, but also inside the academy. Okay. Yeah, I think it's a tricky one, okay? Because on the one hand, you had, well, it had, okay, it has, for me, it has to do with the fact, okay, that the feminist movement has at some point in time been challenged from the inside, okay, for being, you know, I mean, depending on the country, bourgeois, upper class, white, middle-aged, heterosexual, you know, a combination of factors, okay? And this, by definition, in many cases, also goes for academia because who is in academia, okay? Academia is not a reflection of society. So it has been challenged. And the feminist scholars and the feminist movement have often had an awkward time in responding to it because on the one hand, you want to be exclusive. On the other hand, you often face challenges that make that you are partial, deliberately, or not. And I think now we're getting this back into our face, you know, this kind of, this being awkward and not wanting to take an explicit position on it because you have then to face your own hegemonies within these. I mean, the instance, for instance, this clean shift to a concept like gender, which was then actually turning into a concept of women and men, white, middle-class, heterosexual in many cases, you know? I mean, if you look at a lot of research, when you read gender, it doesn't take gender as something that studies power relations and sees the structural institutional side of it, but it's just synonym for men and women and statistics, you know? And I think, so I think it now slashes back into our face and we have to face it and we really have to think and we have, I think, we have to admit and say, like, okay, feminist for us is only this and not more and the rest is perhaps relevant and legitimate, but it's not feminist. And many, I think, many, many people are not willing to do this, you know? On the other hand, if we don't do it, well, then there's so many types of feminism, you know? I mean, you have conservative feminists and liberal feminists and then you have the real feminists and you have the second generation feminists and you have the, many of the anti-gender people call themselves the true feminists because they allow for the authenticity of women. Okay, Emma. Yeah, if I can also join. Thank you very much, Maria, for this important question. I think, sorry, there's some noise. They have decided to reconstruct the building, you know, the European resilience, no, the European resilience reconstruction plan is going really very well in Madrid. So, I think that the diversity of different positions has always been the sole, the core of both the movement and the academic field of gender and politics and policy. And we've always had, you know, debates and arguments and in particular, you know, on issues, as you have mentioned implicitly, you know, the issues of prostitution, it always open, you know, a melon in, you know, the, both in the academic and in the feminist movements. And today, the issue of trans rights as well, there's a lot of discussion on that. And we know that we are living in a very polarized society in particular. So, this also pushes a little bit more to have these enemy, you know, sort of attitudes. So, what I think is an opportunity that comes out of this and goes in along the lines that Petra was signaling before, is that we really have a very good opportunities for democratizing the practices, the internal practices of the feminist movement and of the academic field of gender and politics. But, of course, it requires some work. It requires that we make, we bring out the problems explicitly. We create this space for debating. I think this is an excellent space. I thank you very much for creating this. And then, well, to be open to debate things and not to create taboos. So, the issue of saying, oh, no, no, this is a taboo we cannot discuss. Well, we have to learn to discuss things and to respect very different positions without wanting to destroy the, you know, the people who think in a different way. And it's a training. It requires practice and it requires the feminist movement and the academic field to become reflexive about the fact that we've always had hegemonies and marginalizations. It's just a matter of wanting to recognize them and to devise practices to be able to actually face them. So, some of these can be, as the one that Petra was saying, you know, make them feel more pluralistic, open to other approaches that we are less familiar with, you know, critical race studies, LGBTQI studies, if we haven't been familiar with them or engage with the interdisciplinary, transdisciplinary work that forces you to think out of the box of your own discipline, for instance. And, yeah, to become more open because if we do not train that openness, then we are more bound to these polarizations that are not productive for making the field advance towards the inclusivity that should be a goal, we think. Afka? Yeah, I fully agree with Emma. And I think Emma presented in a way more nuanced way than I do. But I think what is still crucial is to be sure, to be also explicit of your own goal in the sense of, I'm very happy to discuss with many people and to listen and to debate. But for me, an inclusive conceptualization of society is, for instance, an inclusive conceptualization of society can be read as a society. I've had debates with people, anti-gender, radical right people in Belgium. And for them, it means, yeah, but it means we also get a place around the table. And then I went like, yeah, for me, you get a place around the table to talk. But for me, the inclusive is not only about the talking, but also about the way society then has to look like and how it has to, how a state has to deliver for people and who is entitled to be in the country in this country and who is entitled to social housing projects. And that is, for me, so important because what, and this is something you always again and again and again have to put on the table because inclusivity is often read as like, ah, but we are also allowed to speak. Yeah, yeah, yeah. But inclusivity is also about what in the end should be the outcome for society. I think this is something, so there I think like, and there then you somehow get sometimes exclusive because you say like, ah, but then that political project for me is no longer in it. It's for me, it's not feminist. And that's an important distinction for me, but. Thank you. Thank you, Petra. If someone else has a question? I don't, I'm trying to see in if you, you have your hands. Ah, okay. Yvonne. Yes, Yvonne. Take the floor. Your micro, it's open. Can you hear me? Yes, perfect. Okay. Thank you very much. I am connected from Mexico and I am hearing you telling about those approaches from Europe and I am thinking about how here from Mexico and from Latin America, the discussions coming from the colonial feminism from Bolivia, from Brazil are very central in our discussions in feminism right now. And they have a very own and creative position on the type of approaches that we make from here to hegemonic thought and power relations. and I don't know, I see very clearly the resistance and tensions that these colonial thinking causes. And how to deal with, I have this doubt now, by now, how to deal with these tensions in the field of politics, in particular, in public policy because I imagine, I think that in the European context, this is also an issue because to the extent that massive migrations have brought to that territory an enormous diversity of people. and with those that people also the needs and association tensions that they bring with them. So, I don't know, I like to know some of your thoughts about it. Thank you. Thank you, Ivonne. If you want Petra or Emanuela, if you prefer. Or anybody else. Or anybody else. Yeah, I can also say something but perhaps I should not always talk but I'm happy to say something on it. Okay. If you want. Okay. If nobody else. Okay. Yeah. Thank you, Ivonne. I think that's part of the issue, you know. I mean that it's okay. Who am I to speak okay on this issue because I see it happen the whole time you know. When you go to conferences that when you see like who is put where in which panels and in which round tables and who is listened to and I think we we might perhaps I mean the way that for instance okay now research projects they say like okay you know you have to explain if you want to get funded you have to explain what the gender dimension of your project is and how you thought about it and how you integrated it. Perhaps we should do this too you know in terms of diversity you know and think of explain you know but explain for instance justify us you know why to how how you how can you guarantee that your project is not partial or how is it partial you know that's even better you know how is it partial you know tell us you know and and what does it then mean for the findings to be partial as a first step and how could you bring in other dimensions and why did you not do it you know I think it's it's an important thing for conferences for publications for for teaching courses you know like um um and and that's a way of kind of broadening perhaps the scope of the field and then you have these power plays going on you know where 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 people try to grasp someone who are one reference you know so it's there's always you know people always find ways around things but it's something we really have to think about how to deal with it and um and that's one thing and the other thing is because in Belgium we have this all this discussion about decolonization because Belgium you know has been Leopold II and the whole issue of and and Congo you know I mean so it's 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 a big issue and you see like how institutions how 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 they refrain from from being open towards it and dealing with it and 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 not really wanting to do it in a in a in a relevant way you know so it's and but yeah I'm saying stupid things I think if I if I can add to to what Petra was saying I think I mean the in order to to open us more we we need to work more on the practices and and I think that the practices of collaborations and you know opening collaborations with fields with areas of the world that we haven't worked before is certainly something to to try to do and of course it has it depends a lot on what the funding where the funding goes what the funding asks you for the research because if the funding is asking to you yeah you know if you you have to to improve your collaboration with you know between Europe and Latin America then of course there will be more more collaborations in this respect but so try to use all all the funding that there is in this in this respect and and to to strengthen in the venues that there are I don't know the European Conference of Politics and Gender for example to to really try to to improve the the collaborations in in these forums for me one possibility in with this restriction of fundings and that is to take time to justify the research we have to we have to say from which area we are talking and we have to justify our study case I think that is something that is to admit that the war is bigger there is the women are diverse and we are going to research from this point for I don't know for this funding or because the limitation is because we have this this funding or we have this object or we are increasing in this way but sometimes in comparative politics and in case study less but we forget to justify why we are selecting this country or why we are comparing these both countries and admit our limitation in searches or in a lot of things or in knowledge about those realities or those other realities but if we include just when we make the introduction of an article or research this element justify the investigation we are focusing that the war is bigger the women are more are diverse Peter yes I think that's good you know it has to I think it has to do with many things Yvonne but I'm just thinking while I'm because before I said I'm saying stupid things because I'm thinking you know if you impose a certain question upon people or a certain rule then you have to think of like what kind of behavior will it trigger okay and so I'm thinking much of it has to do when we do research it's this idea of you know okay the generalizability of your findings yeah okay this is always you know this is this typical traditional thing in social science research like okay what is this case a good case of you know and because then you can generalize and you can you know it's kind of you can explain the whole world with it okay so I think we have to a get rid of it okay but we have to get rid of this positivist way of doing research then and we have to find ways of perhaps the question we should ask people is not of what is it a good case or but really make people answer the question who or what do you exclude or does your case or does your work not speak to okay and then you can think and that's okay you can not tell but that's an endless story because it's everything you know and you can and I know when I talk about these things at our research council they tell me like but this is ridiculous you know because I mean people coming from Mars you know sure it excludes them and then you go like yeah but it's like when we had the debates on gender quota and they said should we also have gender quota for blonde people you know the same stupid answer to not wanting to see the problem okay but if we would find a way of in an intelligent way phrasing like okay but what's it not a case of you know so it's kind of what are the limits of that generalizability that's we have to find intelligent ways of of smart ways of 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 introducing practices as I think Emma is really right but also of posing then the questions because what I see happen for instance in 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 Belgium now is that since all these European projects for instance you have to include a gender dimension they have these universities they have one person sitting at the research administration of the university telling everybody what they have to put in their research proposal when it has to deal with gender dimension and then you go like heck this is not what it was aimed to be you know it was aimed to the measure was to make to make sure that there's more gender knowledge but also women in and gender dimensions in those projects you know what do universities do and the hegemony they do so we have to find smart ways of doing it I still don't have the answer sorry I'm going to give the floor to Maria hi Maria hi thank you it's just a quick reaction to what just Petra said I've been for a long time sitting in those administration writing gender issues for different proposals and even though it's not the best scenario I have to say that this is already a progress and thanks to these political advances that we are watching right now in Horizon Europe having gender quality plans as compulsory having gender mainstreaming as something that is more than ticking the boxes or size even though they are just getting close to administration and asking the research project office how can I embed gender in my research at least they are talking about that and Maria knows this very well we have been working in a project for four years working on a gender quality plan in our university and we have been struggling to get the attention of the administratives the leaders of the organization and everyone and it was because of this political requirement under Horizon Europe that they came to us and say okay then we need a gender quality plan because otherwise we cannot participate in the research project so even though it's not the best scenario I think that we cannot deny the great progress that this means and I agree that we have to think in smart approaches to find better ways to include everyone but we cannot forget that when we are talking about gender power relations there are always no matter what aspect of power relations you are analyzing there is always a gender imbalance regarding women women of colors black women trans women there are always imbalances when we are talking women and it seems to me and maybe this is something that I misunderstood from the presentation but we were trying to be so inclusive that we were challenging our own approach to the concept of women and on the other hand no one is challenged men concept in the same way so I don't know this is a challenging debate and of course as Maria was saying this is a huge melón as Emma said before but I do think that we have also to acknowledge the potential of these small victories and we have to celebrate them as well Thank you Maria we have six minutes so Emma if you want and if someone else want to take the floor Yeah just thank you I just wanted to say in relation to what Maria was saying that I think that all of these rules that can then of course be co-opted and become more bureaucratic but at the same time they have the advantage that they ask you to bring in gender knowledge gender expertise so the fact for example Maria you were called to work on this and that for example in other projects we are asked do you have gender experts now you need to have more gender experts on board and this is also what the European commission interim report says that in order to integrate gender into all research you need to have gender expertise so maybe apart from gender expertise then we also need to have race ethnicity expertise LGBT expertise and to become more inclusive in this respect yeah okay Petra please yeah I'm sorry Maria I didn't I didn't want to be negative about it I was just thinking about you know how we how we can move things forward it's 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 true that it's already a step forward as compared to what there was but you know it's getting beyond it but it's I think it's an ongoing struggle it's but I didn't want to dismiss the achievements of the fact as such that the sheer fact that you have to have gender equality plan in order to be able to participate in these calls has triggered a huge evolution okay we are going to finish this part of the seminar and we are going to give the opportunity to other investigations and to share to and us and I want to finish thank you again Petra and thank you because the conference money is going to be donated to the feminist movement and to Ukrainian association thank you for this donation to Petra so if you want well now I will do to the authority to guide the second part and I will present as investigators I think they will share I will share I I hope I will be I will have I present that Irene Yo creo que sí van a poder compartir, si no fuera así me las pueden mandar por e-mail. Bueno, después de esta interesante y magnífica conferencia de Petra Meyer y el debate, yo creo el rico debate posterior, pues vamos a dar paso a cuatro investigadoras junior, dos son de la Universidad del País Vasco, dos de la Universidad de Deusto. Como no tenemos criterio así para dar entrada, yo he decidido que voy a utilizar el alfabético, si os parece bien. Entonces, primero os presento, van a estar Iraide Álvarez Muguruaza, Marta Esquerecocha Díez, Irene García Muñoz y Cata Gómez Echegoyen. Entonces, empezaremos por Iraide Álvarez Muguruaza, que es graduada en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad del País Vasco, es máster en Estudios Feministas y de Género, ahora mismo es personal docente investigador y predoctoral desde 2020. Entre otras cuestiones, ganó el concurso Hilo Tesis de la Dirección de Difusión Social de la Investigación de la Universidad del País Vasco, y en 2019 en Salamanca presentó algunos avances de su investigación en el congreso AECPA. Iraide, si puedes intentar compartir y si no me lo mandas y te lo guiaré yo de... Entiendo que lo que haces... Es en el cuadradito de abajo que hay un cuadrado con una fecha, le das a compartir todo a tu pantalla, entonces a partir de ahí ya puedes ir al PowerPoint y abrir tu presentación. Muy bien, sí, lo está abriendo. Sí, lo estamos viendo. ¿Lo tenéis? Sí, perfecto. Vale, porque yo os pierdo a vosotras, así que si hay algún problema me decís. Vale. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación María, y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, a lo largo de estos 15 minutos aproximadamente que tengo, pues lo que voy a hacer es tratar de esbozar este proyecto de tesis doctoral que estoy trabajando bajo la dirección de Igora Edo Gurruchaga y de André Ormazabal Gastón, con la financiación de la Universidad del País Vasco. Y en él lo que estoy tratando de hacer es de conectar el humor, el feminismo y la ciencia política, entendiendo estos tres elementos como piezas para ayudar a reconstruir el puzle de las resistencias al sistema de género. Así creo que merecería la pena comenzar contextualizando el humor desde un punto de vista politológico, haciendo alusión a su comprensión como un proceso social que se consolida sobre cosmovisiones compartidas, en la medida en que opera como una estrategia pragmática de comunicación entre la persona productora y entre su audiencia perceptora, en la medida en que perpetra la transmisión de un mensaje de una manera persuasiva y aparentemente inocua. Y precisamente este es el motivo por el que consideré oportuno interrogarme acerca de esa hipotética relación funcional que se puede dar entre el humor y entre la emoción como una herramienta discursiva con el fin de averiguar si esa atribución de entretenimiento que se le suele asignar al humor pues no encubre quizás una latente función instrumental. Entonces tomando como referencia esta idea lo que aspiro a explorar a través de esta investigación es el humor feminista por un lado como un recurso con gran potencial político y teórico para difundir las críticas que el feminismo plantea al sistema dualista de género ahondando en la resistencia a las normas de deliberación que tienden a desplazar esos hábitos comunicativos no normativos y por otro lado como una maniobra de politización de los malestares patriarcales que se derivan de la dialéctica público-privado que lo que haría sería ayudar a construir un repertorio de empatías y de solidaridades que constituyan la base para aprender ese mensaje de la igualdad y de la justicia social. Entonces lo que planteo es que una mirada matizada sobre ambos objetivos que estoy planteando y que son coherentes con las aportaciones de la teoría feminista lo que haría sería permitir desentrañar esos esfuerzos que el humor feminista está haciendo para elaborar una crítica al mapa cognitivo hegemónico con el propósito de cotejar esa omnipresencia del humor en las sociedades postmodernas bueno, finalmente decir que su presencia no hace accesoria ni tampoco absurda su producción especializada en este caso a través de un humor feminista. Antes de continuar creo oportuno señalar que la noción de humor que empleo en esta investigación es la siguiente una noción que he sacado de Rod Martin que dice que el humor sería un término amplio que alude a cualquier cosa que diga o haga la gente que se perciba como graciosa y que haga reír a otras así como al proceso mental dedicado tanto a crear como a percibir tal estímulo divertido y también a la respuesta afectiva que implica su disfrute. A partir de esta definición creo que es posible deducir que sería la ciencia política quien recoge de buena manera este mestizaje entre emoción, cognición y política en tanto que el humor como un elemento alquímico y vehicular de los estados de ánimo pues gozaría de influencia en la cultura política, en la posición política y por tanto también en el proceso de toma de decisiones política. Y precisamente sobre esta base se puede decir que hay feministas como Donna Haraway como Lucy Rigaray, como Judith Balder, entre otras muchas filósofas que de hecho han confeccionado sus obras como un dispositivo orientado a poner en evidencia esa capacidad de acción de los discursos irónicos pero también de las emociones y de los sentimientos que intervienen en los procesos de socialización política en tanto que consideran ambos elementos como instrumentos útiles para la construcción de espacios sociales que están orientados a distorsionar esa concepción naturalizada que tenemos de las categorías políticas. De esta manera podríamos apreciar que la aportación novedosa del humor a nuestra disciplina, a la ciencia política sería que permite poner de relieve diferentes aspectos que han pasado desapercibidos en los estudios clásicos de las estructuras de poder y en este caso lo que advierto es que proponer este acercamiento del humor como un recurso para difundir las críticas que el feminismo plantea esa arquitectura de la dominación lo que permitiría sería trascender de una manera heurística esa seriedad emocional que se nos exige a lo que Vanessa Ripio denomina los hábitos outsider y esto en los espacios públicos y por extensión también nos permitiría reivindicar esa necesidad de repolitizar la vida mediante una serie de propuestas humorísticas que nos sirvan para trascender esos sufrimientos privados y construir un universo de goce compartido en lo público o sea, hacer de lo personal algo político Como sabemos, desde el feminismo se han elaborado reflexiones críticas con propuestas muy muy sugerentes para el pensamiento político contemporáneo pero en esta investigación a mí lo que me interesa destacar son aquellas obras de la teoría política feminista que han dedicado sus esfuerzos a discutir esa genealogía de esta, como decía antes, de la dicotomía público-privado precisamente con el propósito de comprender el patriarcado como una superestructura, tanto social como política que lo que hace es institucionalizar esa simetría en la detentación del poder en base a la distribución por géneros que lo que hace es situarnos a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres y precisamente me interesa porque examinar ese significado social de esos espacios nos ayudaría a comprender la existencia de una subjetividad que está entrenada hacia lo público y otra que está entrenada hacia lo privado y cuya consecuencia más inmediata es eso que el sociólogo Pierre Bourdieu denomina agorafobia socialmente impuesta que esto lo que es es una noción que nos permite poner nombre a esa exclusión manifiesta de la esfera pública que nos condena a las mujeres a espacios separados y también a una censura totalmente despiadada de cualquier expresión pues expresión en el espacio público tanto verbal como corporal que hace nuestra incursión en los espacios socialmente asignados a los hombres pues bueno, como un acto bastante impensable entonces en consecuencia bajo las lógicas de funcionamiento de este sistema patriarcal el humor lo que haría sería constituir un dispositivo que contribuiría a perpetuar esas coordenadas metafísicas que configuran nuestro inconsciente patriarcal un inconsciente que bueno como vemos pues sobrevive aún en la actualidad y simultáneamente esta preocupación por las tecnologías del poder y concretamente por las tecnologías del género hace indisociable que nos interpelemos por una posible resistencia de los sujetos a los dispositivos es decir tenemos que preguntarnos ¿es posible resistir al poder patriarcal? y en caso de que así sea ¿qué prácticas individuales harían posible una transformación a nivel micro de la conciencia política? pues bueno explorar este juego poder-resistencia considero que es precisamente la piedra pómez que permite rastrear esa genealogía crítica del humor feminista no me voy a detener aquí por falta de tiempo pero para dejar alguna cuña en cuanto a cuál es el diseño metodológico he propuesto una estrategia metodológica cualitativa que está basada bueno por descontado en una revisión bibliográfica y también en el método observacional y en las técnicas de la entrevista semiestructurada y también del grupo de discusión a través de las cuales exploró esos elementos constitutivos del humor feminista y cuál es su relación con el mundo social ya entrando en la discusión como punto de partida creo que podría ser interesante rescatar la idea desarrollada por la filósofa Hélène Sixou acerca de que ella dice que la risa habla en la medida en que permite desplazar radicalmente esas imágenes que se asocian con el imaginario patriarcal en vista bueno de que el discurso humorístico pues está compuesto por una serie de elementos que contribuyen a esa performatividad de las categorías sociales de esta manera el humor feminista lo que haría sería erigirse como un recurso de crítica al sistema de género en tanto que al jugar con esa metaforicidad de las palabras y de las imágenes es capaz de como diría Julia Cristeva de desmitificar esa comunidad del lenguaje que se entiende como una herramienta universal totalizante y niveladora claro desde esta perspectiva la crítica reflexiva de las mujeres a través de las prácticas humorísticas requeriría sacudir los códigos de estructuración del sentido ello subrayando las fisuras y los intervalos del régimen de verdad al que hacía alusión Michel Foucault que están construidos desde que está construido ese régimen desde el modelo masculino para así poner en valor las situaciones experienciales de las mujeres sobre el escenario en este sentido el desarrollo de una estrategia feminista canalizada a través del humor lo que permite es acceder a nuevos espacios de enunciación que hacen posible la visibilización de las mujeres al margen de esos discursos hegemónicos a través de un estilo comunicativo que nos permite escapar a las normas discursivas dominantes precisamente con la intención declarada de derribar las brújulas morales que guían nuestra participación la participación de las mujeres y de los sujetos subalternos en general en el espacio público de esta manera pues puede decirse que el humor feminista se trataría de una afirmación de ese poder transformador de la crítica para subvertir la economía discursiva del falogocentrismo occidental y así al fin dejar la puerta abierta a otro tipo de lenguaje que sea capaz de deslizarse fuera de esas totalizaciones que están actualmente en las estructuras democráticas claro lo anterior hace urgente una preocupación desde la literatura feminista por la reproducción de la misma gramática que sostiene esta metafísica que el giro lingüístico precisamente aspira a denunciar y es que esta limitación de lo discursivo lo que ha hecho ha sido propiciar un giro ontológico que se conoce como el giro afectivo el cual lo que hace es argumentar a favor de la inclusión de las pasiones en esta deliberación pública habida cuenta de que visibiliza una serie de experiencias situadas y también expone el rol fundamental de ese conflicto político que en nuestro caso sería el conflicto de género por este motivo los espectáculos de humor feminista en tanto que contribuyen al cuestionamiento que realizan las mujeres hacia esa transformación de ciertos roles estereotipos y normas de género que están naturalizadas e interiorizadas lo que hacen estos espacios es convertirse en espacios de disputa y de problematización de los imperativos de género sobre esta base podríamos afirmar que las impresiones críticas acerca del patriarcado que se desprenden de este humor feminista lo que hacen es delinear una audiencia cuyo nexo de unión se encuentra en aquellas emociones sentimientos y sensaciones que resuenan y se amplifican en ese encuentro entre los cuerpos que coinciden de una manera efímera y contingente en las salas donde se desarrolla este tipo de comedia y es que efectivamente las emociones son en sí mismas actos capaces de alterar esa esfera pública únicamente con su irrupción desde esta perspectiva el humor feminista se puede interpretar como una invitación a las mujeres a problematizar de una manera autorreflexiva ese sistema patriarcal como corolario de la politización que surge en el desarrollo de los espectáculos de comedia feminista y su éxito radica precisamente en esa premisa de que las representaciones que se despliegan en estos espacios no obliga a expulsar los sentimientos negativos ni a esconder las disonancias que pueden producirse en la audiencia sino que más bien se emplean como un recurso de regulación de aquellos estados emocionales adversos asociados al conflicto de género tales como los que ha reconocido John E. Martínez Palacios como serían la culpa la vergüenza o la frustración y es que paradójicamente al formar parte de la estructura emocional de un colectivo que se sostiene sobre el reconocimiento de una vulnerabilidad en común estos humores convierten a las mujeres del público en susceptibles aliadas mediante esa risa compartida que exhibe no sólo la permeabilidad mutua sino la base de su sororidad de esta manera los resultados provisionales lo que harían sería poner en evidencia que si bien es cierto que el humor por sí solo pues no goza de la capacidad política suficiente para propiciar ningún cambio social radical sí que permite transformar a nivel micro la conciencia política y también proporcionar cierto alivio a las tensiones patriarcales con esto ya voy terminando entonces en este sentido las evidencias las evidencias sugieren que mientras la estrategia de jerarquización social a través de esa estereotipación de los sujetos pues no encaja con la normatividad impuesta mientras que esto penaliza la participación de las mujeres en la arena pública precisamente como hemos dicho dados los parámetros de comunicabilidad dominante a su vez el feminismo lo que hace es lograr reivindicar el humor como un mecanismo idóneo de correduría para la transmisión de sus demandas este planteamiento permite a su vez demostrar el alcance heurístico del humor feminista como una herramienta que se orientaría a perfilar los contornos de una estrategia de politización de esa cotidianeidad que ayuda a identificar contradicciones estructurales que generan los malestares patriarcales comunes pero sutiles precisamente por naturalizados a vida cuenta de su potencial explicativo de esta complejidad con la que las mujeres experimentamos la opresión y simultáneamente también ofrece un medio de significación que estaría vinculado a las sensaciones del cuerpo en consecuencia y ya con esto termino la idea de que el desarrollo de una estrategia feminista canalizada a través del humor permite acceder a nuevos espacios de enunciación que hacen posible esa visibilización de las mujeres al margen de los discursos hegemónicos mediante la crítica en tono humorístico de las opresiones sufridas por las mujeres en nuestras vidas cotidianas con esa intención declarada de corregir tanto las formas de pensar y de sentir que están modeladas por esa cultura patriarcal pues el humor feminista lo que haría en definitiva sería pues bueno veríamos que se articula a través de diferentes aristas que bueno es difícil llegar a todas pero bueno es precisamente sobre lo que en estos momentos continúo indagando y nada muchísimas gracias por vuestra atención y quedo atenta a vuestras preguntas comentarios o sugerencias en el turno de preguntas muchas gracias Iraide y perdona que te he cambiado antes el segundo apellido porque lo tenía mal escrito así que me quisiera leerlo que es muy buruza Iraide Álvarez muy buruza enhorabuena muchas gracias ahora abriríamos un turno de preguntas comentarios estoy diciendo lo correcto y no no es que me está haciendo así con la cometa hacemos todas las exposiciones seguidas y luego damos pie igual sí para que podamos perfecto tu comunicación no verbal ha sido muy explícita muy bien entonces si seguimos con las exposiciones sería el turno de Marta que le cocha diez Marta es graduada en ciencias políticas y gestión pública por la universidad del país vasco es máster en teoría política y cultura democrática por la universidad comprotencia de Madrid y es máster en intervención en violencia contra las mujeres por la universidad de Deusto actualmente es investigadora en formación en la universidad de Deusto matriculada en el programa de doctorado en derechos humanos retos éticos sociales y políticos y está adscrita el equipo de investigación de Deusto Valores Sociales desde donde investiga en el tema de gobernanza urbana con perspectiva de género y trabaja como ayudante de investigación en el proyecto europeo de Dean Rawls sus áreas de interés son la teoría política y feminista y el análisis de políticas públicas Marta cuando quieras a ver si puedes compartir voy lo veis si se está abriendo perfecto así ya se ve bien toda la pantalla si perfecto vale gracias pues nada voy a empezar como ha dicho María en mi bueno mi proyecto de tesis va sobre la gobernanza urbana con perspectiva de género en concreto analizar las políticas urbanas con perspectiva de género de la comunidad autónoma del país vasco voy a empezar esta presentación un poco sintuándome ante el tema después pasaré a la contextualización y al estado de la cuestión para entender un poco cuál es el problema de investigación incidir en los objetivos tanto en el general como en los específicos y luego ya pasaría a la metodología que estoy planteando eso en concreto con lo que sería el contenido del proyecto de tesis y luego sí que me gustaría pues hablar un poco de los pequeños avances que he hecho en este primer año de tesis para mí es importante situarme sobre todo porque en muchos espacios siempre se me cuestiona un poco cómo siendo yo politóloga estoy estudiando las ciudades o cómo es que yo analizo las ciudades yo sé que aquí este es un espacio en el que todas sabemos que el espacio es político y por lo tanto esto no se me va a cuestionar pero sí que me gusta relacionar cómo para mí y sobre todo también desde por ejemplo desde la antropología urbana o desde la sociología urbana también la ciudad no es simplemente un espacio físico sino que sobre todo es un espacio o son espacios donde existen relaciones de poder y en este caso relaciones de poder en cuanto al género entonces yo lo que sí que estoy tratando es enfocarlo dentro del marco de lo que sería la ciencia política lo que es la gobernanza y en específico la gobernanza urbana y así puedo interrelacionar todo lo que sería mi conocimiento dentro de la teoría política pero también con lo que sería la intervención en violencia contra las mujeres respecto al estado de la cuestión pues partimos principalmente de que desde bueno que existen muchos estudios y análisis sobre urbanismo pero que siempre tienden a ser tradicionales en cuanto a que parten del patriarcado y también que es un análisis que se hacen desde una perspectiva androcéntrica y entonces en todos estos estudios sí es cierto que son muy interesantes ya que nos nos ayudan a entender cómo existe una ideología imperante en la construcción y en el diseño de las ciudades pero también en el propio entendimiento que hacemos de las ciudades y sobre todo aquí podemos rescatar la una de las obras más fundamentales que sería el derecho a la ciudad de Henry Lefebvre donde él por primera vez entiende que es fundamental que exista este derecho a la ciudad pero que encima lo hace desde un análisis en el que el propio diseño y la propia construcción de las ciudades tiene que partir de la participación de la ciudadanía y que encima esta participación de la ciudadanía tiene que ser a través de las clases populares la clase obrera sin embargo es aquí donde podemos hacer la primera pregunta o lo que las feministas siempre han siempre se han cuestionado es quién tiene derecho a esta ciudad las mujeres que siempre han estado excluidas del espacio público tienen derecho a la ciudad espera un momento hola voy a estar hasta las seis y media si tengo unos cuarto vale perdón gracias perdón entonces como a partir de esta pregunta de quién tiene derecho a la ciudad las feministas y desde los estudios de género se ha estudiado cómo existe una división dicotómica del espacio entre lo público y lo privado y cómo esto está intrínsecamente relacionado con la división sexual del trabajo y a esto al invisibilizar por un lado todos los trabajos de las mujeres en el espacio público y en el espacio privado y al mismo tiempo estar invisibilizadas las mujeres en el espacio público existe un uso diferente del espacio urbano entre hombres y mujeres y esto es lo que ha servido también para poder analizar por ejemplo los sistemas de movilidad el uso del transporte público qué recorridos hacen las mujeres qué recorridos hacen los hombres también relacionados con el tiempo qué recorridos hay durante el día si estos se cambian durante la noche y relacionado con todos estos análisis se han llevado a cabo unos cuantos estudios sobre que por un lado hay una falta de mujeres en la toma de decisiones y por otro lado que existe una falta de perspectiva de género en todo lo que sería la normativa urbana siendo ordenanza territorial políticas urbanas etcétera con lo que aquí podríamos entender cuál es uno de los principales problemas es decir que existen muy pocos estudios relacionados con realmente con la gobernanza urbana y con analizar las administraciones públicas desde una perspectiva de género y sobre todo que no hay un análisis de cuáles son estas políticas urbanas con perspectiva de género que se están haciendo en qué materias están trabajando en qué áreas están trabajando cómo lo están haciendo cómo están interpretando cómo están estudiando o cómo entienden esta perspectiva de género y esto es importante estudiarlo básicamente por dos cosas relacionadas con lo que sería la ciencia política por un lado el papel fundamental de las administraciones públicas como instrumentos o como herramientas para generar un cambio estructural en cuanto en este caso en particular en cuanto a la vida y a la calidad urbana de la ciudadanía en general y sobre todo de las mujeres y por otro lado por la simple definición de lo que sería la gobernanza y la gobernanza urbana si bien entendemos que la gobernanza entiende lo fundamental que es la participación ciudadana sobre todo para democratizar a las administraciones públicas pero también para democratizar toda la elaboración implementación y evaluación de las políticas públicas si no atiende si esta gobernanza no atiende al género no va a poder cumplir con los objetivos de eficacia de sostenibilidad de democratización de legitimidad política por lo tanto es importante incidir en estos estudios y por otro lado también me gustaría responder a por qué me voy a centrar en el país vasco en el contexto vasco por un lado porque ha sido pionero en materia de igualdad desde la creación de Macunde desde las distintas leyes que se han ido generando pero también porque ha sido pionero en el tema de urbanismo feminista y urbanismo con perspectiva de género sobre todo desde el movimiento feminista con la plataforma de Plastandreoc en Donosti que generaron el primer mapa de la ciudad prohibida o mapa de puntos críticos y que a día de hoy se siguen haciendo auditorías y se siguen rellenando aquellos puntos críticos dentro de lo que es la ciudad de Donosti que encima fue el primer mapa fue en 1996 y luego también por último porque en 2019 se aprobó la nueva agenda urbana Bultato 2050 que incluye o que se supone que incluye de forma transversal la perspectiva de género y que incluso tiene un propio documento de regeneración urbana con perspectiva de género y que además inciden en la importancia de la gobernanza multinivel en los tres niveles administrativos del país vasco así el objetivo general de la tesis va a ser el de estudiar el proceso de introducción de la perspectiva de género dentro de la gobernanza urbana aquí en el contexto vasco y analizar así las políticas urbanas con perspectiva de género que se han ido desarrollando y para poder llegar a este objetivo general he elaborado cuatro objetivos específicos el primero sería crear un knowledge bank o hacer un mapeo de estas políticas públicas el segundo sería examinar este proceso de introducción de la perspectiva de género dentro de estas políticas públicas y el tercero y el cuarto estarían relacionados con los procesos participativos por dos motivos por un lado porque como he dicho para la gobernanza y para la gobernanza urbana es fundamental es una herramienta estos procesos participativos pero también es una metodología y una técnica para el urbanismo feminista sobre todo porque entendemos la importancia de contar con las vecinas con las mujeres de los barrios con las mujeres de las ciudades para entender cuáles son esas experiencias y que sean ellas mismas o con ellas mismas con las que co-creamos estas políticas la metodología planteada va a ser una metodología cualitativa por supuesto una revisión bibliográfica sobre todo para poder establecer bien una relación entre todas estas áreas y después va a haber entrevistas en profundidad y semiestructuradas con las técnicas y con los técnicos de las áreas de igualdad y áreas de urbanismo y luego grupos de discusión con las personas que hayan participado en estos procesos participativos aquí lo he intentado desglosar un poco para que se pueda ver mejor cómo estaría estructurado aunque si bien lo estoy todavía diseñando pero el primer objetivo estaría bueno serían datos secundarios porque al final va a ser un análisis que yo voy a ir extrayendo poco a poco el segundo el segundo objetivo si estaría directamente con las entrevistas a los técnicos y a las técnicas de igualdad y de las áreas de urbanismo y el tercero y el cuarto sí que me gustaría poder hacer tanto las entrevistas con las técnicas y con los técnicos pero también con hacer los grupos de discusión con las personas que hayan participado en estos procesos porque creo que podría ser interesante ver cómo son cómo es el entendimiento de cada una por un lado que entiende la administración pública por procesos participativos y por otro lado cómo lo ve la ciudadanía y bueno ya para terminar pues en estos en este año de primer año de tesis pues estoy a día de hoy todavía haciendo lo que sería la revisión bibliográfica estoy desglosando o creando las dimensiones y analizando poco a poco lo que serían las estas políticas urbanas con perspectiva de género aquí en Euskadi y también poco a poco delimitando el diseño metodológico cómo voy a ir realizando las técnicas cómo qué técnicas o técnicos de igualdad y de urbanismo voy a seleccionar cómo los voy a seleccionar pues un poco todo todo este proceso y nada ya muchas gracias muchas gracias a ti Marta y ahora le aplausos mudos le doy la palabra bueno voy a presentar primero antes de darle la palabra a Irene García Muñoz ella es licenciada en ciencias políticas por la Universidad Complutense máster en cooperación internacional y máster en estudios de mujeres por la Universidad de Barcelona Irene cuenta con una dilatada experiencia de trabajo en el área de la justicia social en una variedad de funciones y ámbitos estando en los últimos años muy ligada al trabajo en derechos de las mujeres a nivel global así como en el cambio institucional para la igualdad de género en la actualidad es una investigadora predoctoral de la convocatoria COFAN de la Comisión Europea matriculada en el programa de doctorado en derechos humanos retos éticos sociales y políticos y ascrita también al equipo de investigación de los valores sociales desde donde investiga el impacto de los planes de igualdad de organizaciones que financian y evalúan investigación entre sus áreas de interés están la efectividad de las políticas públicas para el fomento de la transformación social los movimientos y redes de mujeres o los derechos sexuales reproductivos de las mujeres entre otros así le doy la palabra Irene a ver si puedo compartir Irene voy a intentar compartir ¿vale? me decís si lo veis si se está abriendo muy bien no lo veis en pantalla completa ¿verdad? sí, sí, sí se ve pantalla completa vale, genial vale pues nada buenas tardes a todas primero de todo agradeceros el espacio que creo que es muy interesante para nosotras poder presentar los avances en nuestras investigaciones mi proyecto de investigación se titula algo así como transformar el conocimiento para transformar la sociedad el impacto de las acciones de igualdad de género en las organizaciones que financian y evalúan investigación es una investigación creo que es importante remarcar el marco en el que se desarrolla que está responde a la convocatoria de acciones María Escludowska COFAN del 2020 de la Universidad de Deusto y al ser un proyecto COFAN cuenta con el apoyo y el respaldo de una organización externa que en este caso es Univas que es la agencia de acreditación y evaluación del sistema universitario vasco con la que también colaboro y como veréis en la presentación y también es una investigación que está bajo el paraguas del proyecto europeo Green Roads en el que liderado por la Universidad de Deusto en el que se implementan seis organizaciones implementan planes de igualdad cinco universidades y una de ellas una organización que financia investigación del Consejo de Estonia Creí que era oportuno explicar un poco cuál es el contexto y la justificación de la investigación por qué fijarnos en las research and organizations por las siglas que aquí tengo en la presentación como la la académica Alicia Jussu argumenta estas organizaciones de alguna manera son guardianas del sistema son organizaciones que tienen la capacidad de juez de enjuiciar y de determinar qué es la excelencia dentro del sistema de investigación e innovación y esto genera que sean organizaciones que tengan ciento grado de control e influencia sobre el resto de actores del sistema de investigación desde las investigadoras e investigadores universidades centros de investigación y por tanto tienen como ha hablado antes Petra cierto poder también dentro del sistema así como dentro de determinar qué tipo de investigación se desarrolla y si estas investigaciones tienen dimensión de género o no de ahí que la hipótesis de mi tesis como podéis ver en esta representación gráfica determina que si estas organizaciones tienen cierto grado de enfoques génerosensitivos generarán algún tipo de cambio en el resto de organizaciones generando cambios en los sistemas de conocimiento que a su vez permearán en los paradigmas de conocimientos y de alguna manera en la sociedad ¿no? Hasta ahora eran organizaciones que podemos decir tal y como demostrar la literatura y la información que hay disponible ahora mismo que estaban bajo un menor escrutivo pero cada vez están generando más interés y se están implementando un mayor número de planes de igualdad y también se están involucrando en todos estos planes o perdón proyectos de cambio estructural de género a nivel de la Unión Europea de hecho el marco europeo de investigación determina que es una de las organizaciones que pueden son una de las organizaciones que pueden generar cambios más género sensitivos y de hecho las comunica a hacer cambios en sus culturas organizativas y monitorear y evaluar sus prácticas ¿no? De esta manera tal y como pone de relevancia la literatura también en línea con esto se dice que como mencionó de aquí a Calpacidios y Casase se ha investigado hasta este momento poco cuál es el impacto de estas acciones y cuáles son los factores que han facilitar que bien facilitan o impiden que se den cambios profundos o transformadores en estos sistemas de investigación a nivel de género De ahí que a través de la revisión de la literatura y la participación en diversos webinars o reuniones o conversaciones con diferentes profesionales dentro de estas organizaciones se haya llegado a la bueno la investigación se haya decidido bueno yo he decidido que la investigación intentará evaluar a nivel general el grado en que la introducción de estos enfoques géneros sensitivos provocan cambios en los sistemas de conocimiento eso sería como el marco general y a nivel específico lo que trataré de generar es aprender y generar un análisis profundo tanto sobre las buenas prácticas existentes y cómo aprender de esas buenas prácticas para generar caminos que se puedan seguir por otras organizaciones e implementar esas buenas prácticas también comprender cuál es el contexto necesario para que la financiación y la evaluación tengan un impacto a nivel de igualdad de género y por último valorar el efecto y el potencial transformador que estas organizaciones pueden tener en incrementar la voz y la presencia de las mujeres estos objetivos responden un poco a la idea de replicabilidad y aprendizaje también la idea de rendición de cuentas en el sentido de que no se trata solo de implementar acciones sino de entender qué conlleva la implementación de estas acciones y si están funcionando o no y también incluir una noción de que el cambio estructural de género es una cosa compleja y que no es algo lineal o bueno lineal o que depende de la implementación de un solo factor así la metodología que he decidido que sería la más adecuada en base a estos objetivos es la utilización de una metodología mixta basada tanto en datos primarios como secundarios a nivel cuantitativo pretendo hacer un análisis correlacional y en principio no tenía previsto hacer encuestas pero como veréis después el propio trabajo con Univas también ha incluido esta herramienta y también pretendo hacer entrevistas en profundidad y utilizar la técnica del PI la metodología también pretendo tener un componente evaluativo es decir medir si la efectividad de las acciones pero también aprender de ellas por eso supongo que es un motivo informativo y por último incluir un enfoque disciplinar porque bueno dado mis experiencias anteriores creo que hay mucha reflexión existente dentro de la sociedad civil y los movimientos sociales acerca de qué es el cambio estructural en género que se puede considerar como tal y sería interesante traer esos aprendizajes a la investigación en este me encuentro en el segundo año de la investigación y los avances hasta el momento de un lado están en identificar por ejemplo bueno creo que es importante empezar por definir que he considerado que el formato adecuado para mi investigación sería por compilación de artículos porque considero que la audiencia de mi tesis y mi investigación sería sobre todo profesionales o policy makers y por esta razón creo que la compilación de artículos responde bien a esta finalidad y a la no de mayor transferibilidad perdón de ahí que en este año haya estado identificando cómo responder a través de estos artículos a los diferentes objetivos que he mencionado con anterioridad he diseñado estos pequeños redondeles porque son como hay ideas más emergentes y ideas que están más consolidadas y creo que en tener una investigación como algo vivo que está muy inmediatizado por el contexto y por qué se está haciendo y qué prácticas se están llevando a cabo y en algún momento quizá alguna de esas ideas pueden caer y otra puede surgir de ahí que veáis que hay circulitos que están vacíos y unos que son más grandes que otros de momento lo que está más consolidado en este momento es un análisis teórico sobre la relación entre la financiación y los derechos de las mujeres que de alguna manera sería un poco el contexto de por qué estamos mirando este tipo de organizaciones por qué es importante mirar a los recursos para entender por qué el cambio de género es importante basado en un panel en el que participamos María Silvestre María López de Yo soy yo el año pasado en la Universidad de RAS se está desarrollando un artículo que está intentando analizar cuál es la importancia de la financiación para los derechos de las mujeres cuál es el recorrido de los compromisos internacionales a este respecto y los datos y en lo más general o concreto tratando de ver desde una panorámica global pero también intentando focalizarse en el caso de la transversalización de género en Europa específicamente en las políticas de investigación e innovación y creo que remarcando esta idea de un carácter interdisciplinar de la investigación está como la misión de traer los aprendizajes del movimiento feminista a este respecto tanto a nivel de cabildeo como a nivel de aprendizajes en respecto de por qué los recursos son importantes y también trazar paralelismos con la organización dentro de redes feministas en la academia y cómo este tipo de acciones se han podido desarrollar también dentro de la academia este sería uno de los artículos que está ahora mismo en el mundo y desarrollándose y sería uno de los más consolidados en este momento también estoy desarrollando un mapeo de las organizaciones que financian o evalúen investigación a nivel europeo que sería como un paso previo a realizar un análisis correlacional para ver si las políticas implementadas han tenido efectos este mapeo trata de también ser como un estado de la cuestión intentando ver qué organizaciones están implementando planes de igualdad si cuentan con por cuánto tiempo las han implementado si cuentan con personal dedicado específicamente a ello bueno una serie de también si tienen datos y monitorean y evalúan este tipo de cambios hasta el momento es un trabajo en progreso se han monitorizado 50 organizaciones de 30 países estas organizaciones son muy diversas las hay público privadas de distintas escalas geográficas y algunos datos interesantes hasta ahora es por ejemplo ver que tan solo 7 de ellas se encuentran en una trayectoria superior a 5 años de implementación de ese tipo de acciones y 18 están ya vinculadas a proyectos europeos de cambio estructural está siendo un reto con respecto al análisis correlacional encontrar datos y monitoreo accesible pocas organizaciones de estas hacen un monitoreo en base al género de sus datos y lo que está siendo interesante es cómo reorganizar un poco el análisis porque en vez de responder a un diseño tendrá que responder un poco a los datos de igual de igual manera este mapeo servirá para un segundo en una segunda fase analizar todos los planes de igualdad disponibles de estas organizaciones y en base a esto realizar una consulta generalizada con expertas académicas que puedan bueno con las que se pueda llegar a un consenso sobre qué sería un buen plan de igualdad para esas organizaciones y qué generaría cambio o sea mirar no tan solo al plan como acciones sino también como al contexto necesario y en este caso esto se haría a través de una técnica del PIN por último otro de los avances ha sido la colaboración con Unibas con los que he estado trabajando con su equipo técnico que trabaja en el programa de profesorado esto ha incluido la inclusión de nuevas preguntas en encuestas de satisfacción por ejemplo a personas que se han sometido a los procesos o también pequeñas acciones de trabajo con los comités evaluadores y pongo ahí una pequeña semilla en germinación porque a raíz de este trabajo espero que se pueda generar una reflexión acerca de por qué la presencia de las mujeres en comités de evaluación es tan importante y cuáles son los cambios sustantivos que esta presencia genera y esto es algo de exploración que podría como decía antes pues son las distintas burbujas vuelvo a ellas que podría caer o podría continuar pero es un trabajo que creo que miraría a este objetivo 3D del que hablaba en el que se intenta ver cómo las acciones de estas organizaciones pueden dar voz y presencia a las mujeres dentro del sistema de conocimiento y por último tan solo mencionar una última burbujita que donde se hay una idea incipiente en trabajar con buenas prácticas con uno de los socios del programa Gillian Rawls que en un año de trabajo han implementado muchas acciones y sería interesante ver cómo un antes de estas organizaciones desde el momento en que empiezan a implementar las acciones y cuál es el contexto en el que estas acciones se implementan y son exitosas que en una de nuestras últimas reuniones pues es lo que pareció así que creo que eso es todo y muchas gracias a todas por vuestra muchas gracias muchas gracias Irene y ahora le doy paso a la cuarta investigadora que es Cata Gómez Echegoyen que es graduada en Ciencia Política y Gestión Pública Máster en Participación y Desarrollo Comunitario alumna del programa de doctorado Sociedad, Cultura y Política a la espera de obtener la beca de investigación su TFG Reclaiming the Theories and Practices of Southern Feminists a Cooperative Analysis of Comunitarian and Decolonial Feminists fue publicado en el repositorio de la Universidad del País Vasco y además ha recibido el premio María Góiria el mejor trabajo fin de máster desde una perspectiva desde la perspectiva feminista y de género también de la Universidad del País Vasco y ha colaborado con Pícala Magazine la palabra Cata a ver si puedes compartir tu presentación vale hay que ir al cuadradito que tiene la flecha hacia arriba y compartir toda la pantalla y luego ya conectar al PowerPoint vale se ve o no no se ve todavía no vale un momento no te pones nerviosa si hubiera algún problema me lo puedes mandar por email y lo compartiré pero si no es ir al cuadradito del centro que hay un cuadrado con una flecha hacia arriba y las opciones es toda la pantalla tienes que escoger vale ahora sí estoy compartiendo yo no si no vale un momento ¿se veía el powerpoint? sí 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 ya está muy bien gracias vale vale gracias pues Arratalea buenas tardes y gracias también por ofrecerme la oportunidad y este espacio yo como bien ha dicho María estoy a la espera de la beca entonces lo que voy a presentar son los resultados previos de mi trabajo de fin de máster y el proyecto de investigación que bueno que he presentado para la resolución de la beca entonces bueno yo parto en la elaboración de este proyecto parto de una duda que me surge durante toda mi trayectoria universitaria que es una pregunta con la que vengo con la que le estoy le llevo dando vueltas que es porque bueno si bien las alumnas las mujeres tenemos un acceso a las salas universitarias y en muchos grados somos mayor o sea hay más mujeres que hombres la participación en las jaulas no es igualitaria entonces me pregunto constantemente por qué las mujeres no participamos pero un día leyendo a una socióloga argentina que su nombre es Judith Astelarra si no me equivoco ella produce un cambio de la pregunta que es en vez de preguntarnos por qué las mujeres no participan qué hay en los espacios públicos que impiden a las mujeres participar entonces bueno a partir de ahí es cuando empiezo a elaborar yo la investigación entonces bueno las salas universitarias no son espacios neutros están atravesados por dominaciones de poder como cualquier otro espacio público y político y entonces pues bueno están las relaciones de poder que opionan la vida diaria pues se reproducen también ahí en este caso pues el patriarcado también entonces se generan diferentes discriminaciones de diferentes expresiones de violencia entre el alumnado a lo largo de su paso universitario lo que lo que puede bueno lo que ya no determina pero puede llegar a condicionar su futuro profesional y su propia auto percepción entonces el interés principal o el objetivo principal de mi proyecto de tesis es analizar las múltiples maneras y las formas en las que opera el sistema sexogénero de dominación masculina en las aulas universitarias desde una perspectiva feminista interseccional y entonces lo novedoso también que intento plantear es que el sujeto de análisis en este caso es el alumnado es decir las desigualdades se van a analizar desde la mirada del propio alumnado desde una perspectiva bottom up de abajo a arriba con la voluntad de tratar de bueno de establecer unas condiciones materiales y simbólicas que posibiliten gestionar estas desigualdades y preferentemente entre el alumnado o no en colaboración con el propio profesorado entonces yo voy a tratar de investigar desde un enfoque más micro es el enfoque que bueno que ha vertebrado todo mi TFM entonces este enfoque genera una necesidad de mirarse desde la perspectiva de las propias alumnas entonces introducir la mirada del alumnado como enfoque transversal implica un cambio radical epistemológico a la hora de investigar y a la hora de afrontar y enfocar el sujeto de análisis lo que implica eso o sea se aborda la problemática desde otra perspectiva entonces conlleva implementar un enfoque de down-down de abajo a abajo que es algo novedoso en estas investigaciones y es algo que bueno que si bien es verdad que en los últimos años se han multiplicado de manera exponencial las investigaciones que se han venido realizando en materia de género y educación pues desde este enfoque vemos o se observa que hay como una especie de ausencia entonces asimismo este enfoque permite que se vayan tejiendo entre las propias alumnas diferentes tipos de espacios donde sea posible alcanzar esta igualdad por lo tanto el objetivo principal es el que ya bueno el que acabo de decir que sería analizar desde un enfoque feminista crítico interseccional las relaciones de poder y desigualdades que se dan en las aulas universitarias en concreto las facultades de ciencias sociales y de la comunicación de derecho de económicas de ser rico y de ingeniería esto bueno quería es como me es imposible o me va a ser imposible poder abordar todas las facultades de la universidad de la UPV he tenido que delimitar o no y lo he delimitado a la facultad de ciencias sociales y de la comunicación que es la facultad de la que yo soy de alumna de derechos y económicas también por establecer una especie de comparación y por último pues ingeniería también por ver pues las ciencias a nivel cuantitativo la presencia de mujeres en las ciencias más puras o en las ingenierías y para ver también pues bueno para tratar de de refutar cierto tipo de hipótesis entonces a través de este objetivo principal he desarrollado tres objetivos diferentes entonces el primer objetivo el primer objetivo específico sería analizar cuáles son los elementos del sistema sexógeno de dominación masculina que interfieren en el aprendizaje a partir del despliegue del sistema dicotómico que valoriza lo público frente a lo privado lo racional frente a lo emocional y lo productivo frente a lo reproductivo en una lógica dicotómica en lo que lo masculino se presenta como eje de valor y lo femenino en el se desvalora y se sanciona o tiene como diría Bourdieu un coeficiente simbólico negativo el segundo objetivo específico sería explicitar la forma en la que este sistema de dominación se encarna en las alumnas a través de una serie de normas de género que condicionan este proceso de aprendizaje y que afectan en los resultados académicos que obtienen en el aula incluso a su propia autoestima y a su futuro profesional entonces estas normas de género podrían ser la norma de la descripción la norma de la perfección el disciplinamiento etcétera y el tercer objetivo sería operar y nacionalizar el relato de las consecuencias del clima de desigualdad en el aula evidenciando la forma en la que la desigualdad se incorpora en forma de dolor expresiones corporales pérdidas de autoestima e incluso abandono académico entonces el enfoque como ya he explicado un poco anteriormente el enfoque que se va a utilizar es un enfoque en el que el sujeto y el sujeto y el sujeto y el que guía la investigación es el propio alumnado lo cual le dota la agencia le dota de una especie de capitalidad también entonces eso es un enfoque de abajo a abajo el cual permite generar una especie de horizontalidad y un proceso de repolitización es decir mediante va transcurriendo la investigación y van participando las diferentes alumnas se va dando un proceso se va dando un tránsito de lo individual y de lo privado a lo público político lo cual también tiene una capacidad de generar igualdad y a su vez este enfoque posibilita hacer visibles testimonios más íntimos o más privados que con otros enfoques quizás no quizás no era posible entonces la metodología el diseño de la metodología que he empleado y que empleé durante mi TCM es una metodología de carácter cualitativo bueno de carácter cualitativo que se asienta bajo dos lentes o bajo bueno bajo dos lentes entonces el paraguas principal es la epistemología feminista la epistemología feminista bueno llegó a mi vida o la conocí el año pasado realizando el TFM entonces la cual también es una manera de cierta manera posibilita hacer visibles y dotar de problemas de investigación a todos los problemas a muchos de los problemas de mujeres o de sujetos que históricamente para la ciencia moderna occidental positivista no han sido considerados sujetos o problemas o problemas de conocimiento entonces la epistemología feminista bueno es multimetodológica es experiencial está en revisión constante y está en transformación dentro de la epistemología feminista yo la corriente que la corriente que he utilizado en el diseño de este TFM ha sido la corriente del conocimiento situado de la que bueno de la que una de sus máximas exponentes es Donna Haraway a su vez otro paraguas en el que se va a sentar esta investigación es la investigación acción participativa en la que bueno en la que también dota de agencia a las propias personas que participan y ya no son solo personas que participan personas o objetos de investigación sino que les da la capacidad de sujeto de subjetivización y también o sea participan o sea participan y coparticipan en la propia investigación y bueno y las técnicas que planteo y las que planteo tener para investigar pues son focus groups que son una especie de entrevistas entre 2, 3, 4 incluso 5 personas que son de carácter más íntimo en la que la realización de este tipo de técnica permite que gracias a su cercanía y a su y a que las personas que participen se sienten cómodas se puede hablar de temas que pueden ser más problemáticos o que son más conflictivos o mucho más íntimos entonces permite sacar todos esos elementos a la luz a su vez también lo quiero compaginar con grupos de discusión más grandes entre de 8 7, 8, 9, 10 alumnas en las que alumnas preferiblemente de diferentes cursos académicos en las que bueno en las que poder tener una especie de discusión y poder realizar una especie de historia de vida en sus años académicos también he pensado realizar historias de vida con entrevistas semiestructuradas más profundas a personas que a profesorado alumnado etcétera y también una técnica que me ha resultado muy interesante a lo largo de la realización del TFM y que me gustaría poder implementar en el proyecto de tesis es la técnica del mapeo corporal que es una técnica que viene de América Latina de Avia Yala y la cual permite mediante dibujos es una técnica colectiva pero que permite mediante dibujos explicitar dónde se sumatizan los dolores o dónde se sitúan los conflictos vale ahora voy a pasar un poco a la justificación de mi proyecto de tesis y dónde reside un poco su interés y su relevancia entonces bueno hay diferente para bueno a la hora de presentar el proyecto como proyecto de tesis intenté blindarlo de una manera para poder justificar que lo que estaba presentando tenía un interés y una importancia entonces leyendo la página del Ministerio de Universidades vi que uno de los criterios de educación de la excelencia consistía en generar análisis y generar conocimiento que ayudara a la consecución de la igualdad de género y a la erradicación de la violencia de género entonces esta investigación tiene la finalidad de tratar de tratar de dibujar las diferencias que hay en las salas universitarias en materia de género pero desde una perspectiva interseccional a su vez yendo a la ley para la igualdad de mujeres y hombres de la comunidad autónoma vasca los artículos 31.1 y 32 o sea 33.2 también especifican que las universidades tienen como fin y la obligación de velar por la igualdad de mujeres y hombres y de clases y de por mujeres por motivos de etnia etcétera y a su vez dicen que van que los trabajos de investigación y los trabajos grupales y la docencia es necesario empezar a implementar la perspectiva de género para tratar de paliar las desigualdades que puedan generarse también en relación con esta sería la evaluación cualitativa de la propia ley que se hizo que se realizó en el 2015 en el cual bueno se hablaba de que estaba muy bien de que estuviera sobre escrito y sobre papel esta ley pero que era necesario comenzar a establecer cierto tipo de mecanismos en las universidades y en los sistemas de educación superior para poder paliar estas desigualdades y el último interés que tiene también esta investigación que para mí es también bastante importante es que también hace una demanda de las propias alumnas de las propias bueno alumnas universitarias que van pasando por las aulas que es un problema que empieza es algo que empieza a problematizarse y que el propio alumnado tiene como un interés en empezar a ponerle nombre y empezar a poder para así poder erradicarlo entonces ahora a continuación voy a pasar un poco a exponer cuáles han sido los primeros resultados obtenidos de la realización de mi TFM entonces bueno que han sido las conclusiones de mi TFM principalmente entonces por un lado la primera conclusión que obtení fue que había una necesidad muy grande mediante la realización de entrevistas que la observé mediante la realización de las entrevistas es que había una necesidad muy grande e imperante en la necesidad de nombrar y problematizar un problema que estaba pasando y que está sucediendo en la cotidianidad de nuestras aulas es decir durante las entrevistas muchas de las chicas que participaron llegaron allí y hablaban de un problema como de corte más individual o más o más personal y mediante la realización de estas entrevistas y de estos focus groups ellas mismas fueron dándose cuenta de que era un problema mucho más profundo de corte mucho más estructural y pudieron y empezaron a ser capaces de ponerle nombre y empezaron a observar también que el sistema heteropatriarcal se reproducía en las aulas generando diferentes tipos de consecuencias y desigualdades la segunda conclusión que saqué es que la forma en la que las entrevistas mediante las entrevistas y los focus groups se fue dando un tránsito de lo personal individual a lo político entonces esto se iba generando una especie de relato colectivo entre las propias personas que participaron que se delimitaban a señalar un problema estructural el tercer la tercera conclusión sería que el cambio de enfoque es decir el haber investigado desde una perspectiva down down es decir yo como alumna o ex alumna o alumna de máster estoy analizando a alumnas que están realizando el grado en ciencias políticas en sociología y en las diferentes carreras de ciencias sociales y de la comunicación posibilita que se les salga a la luz y que se salgan visibles elementos que habían permanecido ocultos cuando los analizaban cuando se analizaban desde una óptica más de arriba abajo desde una óptica del profesorado analizando al alumnado por otro lado también se hizo evidente que los elementos del patriarcado pese a que la universidad está luchando activamente contra bueno pues contra el sistema contra el sistema patriarcal aun y todo emergen con una brutalidad bastante descarnada en las aulas universitarias en lo que se refiere a la división del espacio público-privado la división racional-emocional y la lógica productiva y reproductiva por otro lado también bueno me di cuenta y observé que si bien es verdad que muchas de las alumnas eran capaces de poder hablar de cómo incorporaban estas desigualdades y las diferencias que veían respecto a sus pares y sus compañeros eran muchas veces incapaces de poder analizar la propia internalización de las normas de género es decir las normas de género ya formaban un poco parte del hábitus de nuestro hábitus de como alumnas porque bueno son como Murcia dice estructuras estructuradas estructurantes así que también me generó la duda de que no sé hasta qué punto podemos como incluso teniendo conciencia una conciencia feminista y siendo capaz de analizar cómo el patriarcado emerge en las aulas universitarias y se reproduce si vamos a ser capaces de poder desprender de nuestras normas de género y por último también se evidenció que en las aulas universitarias existe un sujeto hegemónico que sería pues una especie de adán y un sujeto subalternos lo cual se traduce en que hay centralidades y marginalidades y bueno y esto ha sido un poco es que ricasco muchas gracias Cata y aplausos y agradezco a las cuatro de nuevo vuestra participación y antes no lo he dicho y el que hayáis aceptado la invitación a ser las primeras en exponer vuestros trabajos de investigación en estos webinars seminarios que se organizan desde el grupo permanente de género y política aprovecho también para agradecer a ECPA y a su presidente a la financiación que reciben los grupos permanentes para poder realizar este tipo de actividades que me consta que no es fácil conseguir financiación y se agradece el esfuerzo y el que estemos hoy aquí entonces vamos muy bien de tiempo según la escaleta prevista y tendríamos hasta las seis y media pues para hacer comentarios o valoraciones a los trabajos que se han presentado tenéis también la posibilidad de utilizar la manita que hay abajo para ordenar la participación ahí tengo ya una mano María María López Belloso sí perdonad perdonad que me he apresurado a pedir la palabra pero es que me tengo que marchar a buscar a mi hijo y si no no me iba a dar tiempo a hacer algunos de los comentarios entonces quería aprovechar lo primero de todo para felicitar a las cuatro a las cuatro investigadoras que han participado porque han sido como dice María muy valientes no es un foro fácil para hacer una presentación de una tesis que está en curso y bueno conozco más en detalle el caso de Irene y de Marta y me consta que ha sido un esfuerzo para ellas importante pero en cualquiera de los cuatro casos enhorabuena a las cuatro han sido unas unas presentaciones increíbles y tenéis que estar muy orgullosas como os decía conozco más de primera mano el caso de Marta y de Irene entonces si me permitís solo quería hacer dos comentarios a la presentación de Ida y de Cata felicitaros a las dos creo que la presentación de Cata ha empezado con una pregunta que iba un poco en la línea de lo que nos proponía Petra en su ponencia inicial en buscar preguntas alternativas y formas alternativas y preguntas clave para presentar nuestras investigaciones y esa pregunta que ella ha formulado al principio de que hay que en los espacios que impiden la participación de las mujeres es un ejemplo de estas preguntas formuladas en esa clave y por eso me gustaría felicitar a Cata por la formulación de la pregunta de investigación desde ese enfoque y mi curiosidad mayor va para Idaide porque me ha encantado su presentación además desde Green Roads llevamos un tiempo trabajando también en el humor y el humor feminista y cómo se puede utilizar el humor feminista como herramienta para combatir las resistencias de género que nos encontramos en las universidades no sé si en algún momento podríamos hablar y compartir enfoques pero me ha parecido muy muy interesante tu ponencia me ha quedado un poco la duda desde el punto de vista metodológico o sea no me cabe ninguna duda que académicamente y teóricamente tienes ya una revisión muy fuerte hecha a nivel de la literatura que hay en torno al humor pero no sé si te planteas después quizás analizar el texto de algunos monólogos feministas si vas a analizar chistes si vas a analizar recursos gráficos desde el punto de vista metodológico un poco cómo lo vas a canalizar o si simplemente vas a hacer una revisión teórica pero como te digo estaríamos encantadas de poder tener una conversación contigo porque se alinea mucho con el trabajo que estamos haciendo gracias gracias a ti María brevemente además de la revisión bibliográfica sí que no va a ser una tesis teórica va a ser una tesis que implica un marco empírico y además de las entrevistas tanto a cómicas que las estoy realizando en estos momentos como a focus group con la audiencia y entrevistas semiestructuradas también con personas expertas en el tema del humor otra de las claves de bóveda de esa parte empírica sería la observación directa en espectáculos de humor que con el permiso de las autoras estoy filmando y sobre el cual tengo una rúbrica de análisis y sobre esa rúbrica trataré de sustraer cuáles son los y con la ayuda también de las cómicas en las entrevistas sustraer cuáles son los principales temas que a través de los monólogos se transmiten y que a su vez tienen relación con esas demandas que el propio movimiento feminista y que la teoría feminista está tratando de transmitir a la ciudadanía un poquito va en esa línea pero sí encantada de colaborar con vosotras eso luego nos pasamos los contactos y por supuestísimo que sí muy bien tenemos si alguien quiere hacer algún otro comentario si no tenía la mano levantada Manuela sí muchas gracias y también felicitar a todas las ponentes me ha encantado y es fantástico que se estén haciendo estas investigaciones sobre temas tan relevantes hoy en la Academia Española y tenía sobre la presentación de Iraide sobre el humor a mí también me fascina el tema del humor aunque no lo he estudiado nunca en profundidad pero me parece apasionante y me interesaría saber bueno igual no es algo que ahora mismo tengas los resultados pero creo que sería interesante saber qué es lo que el humor añade a las estrategias feministas en qué medida potencia las estrategias feministas que ya existen por ejemplo estrategias de alianza de empoderamiento y en qué sentido qué es lo que añade cuál es el elemento añadido el valor añadido del humor para las estrategias feministas y luego para Marta también me parece fantástico que se vayan haciendo estudios precisamente sobre la política urbana el urbanismo feminista y ahí también me gustaría saber cuál es el elemento feminista del urbanismo porque tú misma has dicho hablas de urbanismo feminista qué es qué sería el urbanismo feminista y Irene pues qué fantástico que estés haciendo esta investigación espero que la hagas también sobre sobre el caso español sobre la agencia estatal de investigación y ahí creo que también que sería importante analizar los factores estructurales que hacen que sea posible implementar un plan de igualdad que sea eficaz la implementación de un plan de igualdad en estas agencias porque yo qué sé o sea la medida en la que tenemos estas agencias tienen personal suficiente tanto personal administrativo como científico también tiene que ver con las posibilidades que hay para realmente hacer política implementar la política feminista las políticas de igualdad luego que sea feminista no sé pero las políticas de igualdad y luego también creo que es importante ver qué mecanismos hay para para comprobar que realmente se estén aplicando es decir si hay acciones positivas luego hay sanciones o qué es lo que se hace con ellas y bueno ya está muchísimas gracias a las cuatro muy bien tenéis la palabra para contestar o comentar los comentarios de Manuela no sé Iraide si quieres empezar tú que ha preguntado o vale bueno pues si queréis respondo bueno qué sería el urbanismo feminista en primer lugar es precisamente diagnosticar o analizar cómo existe esta división cómo existe esta dicotomía espacial entre lo público y lo privado cómo impera esta división sexual del trabajo y por lo tanto ver cómo se ha primado en el espacio público que es lo que realmente la gente entiende por ciudad o sea por ciudad siempre entendemos el espacio público siempre se nos olvida lo privado entonces como por un lado revertir todo esto y reconstruirlo y por otro lado también encontrar aquellas dinámicas o aquellas herramientas o instrumentos en donde la mujer o las mujeres cuando estén en el espacio público y privado no sufran ningún tipo de discriminación ni de desigualdad ni agresiones etcétera entonces se analiza mucho por ejemplo lo que serían las narrativas del miedo cómo funciona este miedo en nuestros cuerpos en nuestras experiencias cómo muchas veces cambiamos nuestros recorridos durante el día recorres de una forma del trabajo a casa o de casa al trabajo y durante la noche ese recorrido lo cambias porque no te sientes segura en ese espacio entonces un poco es por un lado diagnosticar todo esto y por otro lado sobre todo como he dicho la importancia de los procesos participativos es una herramienta que se ha puesto mucho sobre todo por colectivos como Collectium.6 que trabajan mucho en Barcelona y que están haciendo una labor muy importante de cómo coger o cómo hacer que estas mujeres que las mujeres las vecinas y las ciudadanas de estos barrios y de estas ciudades participen y sean ellas las que diseñen y creen estas nuevas ciudades a partir por ejemplo de crear nuevos espacios que se centren en los cuidados o que pongan por fin realmente el tema de la vida en el centro entonces por ejemplo Barcelona está reconstruyendo mucho desde esta perspectiva de urbanismo feminista y están concentrándose mucho en los cuidados y no solo en temas de seguridad pero también y bueno Irene, Ireide Vale, gracias bueno en relación a tu pregunta Emanuela es verdad que aún no tengo mis resultados son exploratorios son simplemente a día de hoy intuiciones pero ¿qué creo que aporta el humor a las estrategias de resistencia feminista? Bueno, en primer lugar creo que hay una cuestión muy importante que es la cuestión de la politización es como a través de los monólogos humorísticos y bueno de como lo que hacen es a través de esa labor de correduría lo que permiten es hacer ver a las mujeres a los sujetos subalternos las opresiones que sufren en la vida cotidiana patriarcal y que lo que ellas sufren no lo sufren ellas solas sino que es una cuestión estructural como bueno lo iré viendo pero ¿cómo se dan cuenta de eso? cuando la humorista lo visibiliza en el escenario pero también ¿cómo lo pueden visibilizar de una manera compartida con el resto con el resto de personas que acuden a esos espacios? y luego por otro lado una cuestión muy importante también y es que esto permite instituir un equilibrio homeostático en esa arquitectura retórica que constituiría el universo del humor mediante lo que sería una sublevación médico-hipocrática de todos esos mecanismos emocionales que nos controlan de disciplinamiento y que configura el orden patriarcal y esto lo veremos a través de diferentes aristas como ya he comentado pues bueno lo veré como esto tiene repercusión sobre las propias cómicas en su propia vida como ellas a su vez hacen que repercuta sobre la audiencia pero también como estas estrategias además se pueden canalizar a través de las diferentes organizaciones políticas de carácter feminista porque me interesa también conocer si esta cuestión del humor dentro de dentro de esas organizaciones que canalizan las demandas del feminismo en el día a día si ellas consideran que es conveniente o si a la contra nos hace flaco favor al feminismo hacerlo desde una perspectiva humorística o no y creo que eso también podría ser muy importante pero como digo dentro de dos años podré deciros si esto es así o no lo es bueno agradecer de Manuel a los comentarios porque creo que señalas dos puntos críticos de la investigación con respecto al tema de los factores estructurales creo que es una de las ideas cuando mencionaba este tema de hacer como un plan cuál es el plan ideal o llegar a ese acuerdo con expertas a través también de la exploración de qué es lo que existe creo que es importante o la investigación intenta que sea que quede claro que no se trata solo de aplicar estas acciones sino que estas acciones tienen que estar rodeadas de un determinado entorno y en determinadas condiciones que es como se produce el cambio estructural no es algo aislado que ocurra por ejemplo estaba mirando ahora mismo el mapeo y entre 50 organizaciones puede no estar reflejado porque el mapeo desde el momento está basado en datos que están en red pero solo una he mencionado que tiene personal dedicado a implementar los planes de igualdad esto ya nos puede dar una pista de hasta qué punto puede ser exitoso un plan de igualdad cuando no tienes recursos adecuados para implementarlo y de otro lado con respecto a los mecanismos para comprobar si hay sanciones eso me parece súper importante y es a lo que me refería creo que es a lo que se intenta referir un poco la investigación con la idea del monitoreo y de la rendición de cuentas en el sentido de que implantar un plan de igualdad por implantar un plan de igualdad como un checkbox no es suficiente y de alguna manera es enfrentar a las organizaciones a su propio espejo y que vean si se está consiguiendo algún tipo de efectividad o de cambio y si no qué es lo que ocurre eso ya queda más en mano en las organizaciones y a veces es difícil que esto cambie pero por lo menos sí dar un panorama de qué ocurre qué cambios se dan y qué no creo que es importante para enfrentarles un poco a su realidad gracias no veo ninguna mano más elevada a Inoa si no iba a abrir iba a hablar habla tu Inoa adelante vale en primer lugar muchísimas muchísimas gracias por el secuestro y por haber aceptado lo que la Toria también tiene la mano que ahora estoy viendo que muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado participar en este primer seminario y por traernos tan diversas y variadas temáticas que nos hacen pensar desde luego con nuevas visiones en el caso de la investigación que señalaba Sireire me parece esencial también porque en muchos casos la risa no ya la producción del humor sino la risa ha sido una forma de solventar la no revolución es decir en el momento en el que hemos ido a muchísimas conferencias incluso nosotras en muchísimos grupos de trabajo hemos dado los penosos datos o la situación desde el punto de vista de representación o desde me acuerdo muy bien una conferencia de Cristina Carrasco respecto al uso social del tiempo y cómo tener hijos casarse o lo que sea siempre juega en contra clarísimamente del dominio de nuestro tiempo y de nuestras agendas sin embargo lo solventamos con la risa entonces en lugar de generar revolución o enfado o siempre es una risa de alguna forma que sale en el momento de ver el dato y vernos en el espejo e intentamos pasar el rato como si no fuera o no entonces ese uso de la risa precisamente no sé si es para la complicidad o simplemente para no seguir pensando y no problematizar o no directamente no enfadarnos o bueno cualquier otra reacción respecto al trabajo de Marta yo creo que Marta vas a tener de ahí también un elemento muy importante que es el que uno de los temas que se ha observado en la presentación de la investigación también que hacía referencia Petra Miller que es la interseccionalidad no hay duda o sea seguramente en tu investigación no vas a poder escapar porque el uso de la ciudad de las diversas mujeres es pues eso va a tener seguramente ahí vas a tener un tema difícil porque seguramente así como teóricamente tenemos claro la necesidad de incluir esto luego metodológicamente tampoco hay tanto desarrollo como puede ser en otros ámbitos respecto a lo que señalaba Cata hay un elemento que ha quedado hoy también de la conferencia y que puede ser un poco un elemento a tener en cuenta en tu proyecto a la hora de establecer el proyecto es que es una relación de poder igual yo creo que este concepto con el que ha partido Petra Miller en su investigación puede ser precisamente el poder en el aula y como eso hace como el reconocimiento de la autoridad de conocimiento y las diferencias de cómo se distribuye esa autoridad entre alumnos y alumnas y gracias otra vez no sé si queréis decir algo le doy la palabra directamente a Natalia adelante Natalia bueno yo fundamentalmente quería también dar el agradecimiento a las cuatro investigadoras por atreveros hoy a inaugurar el seminario y bueno por las exposiciones tan estupendas que estáis haciendo y por otro lado quería plantearle que a lo mejor ya lo sabe a Marta en relación a tu investigación y al punto en el que estás que no sé si lo conoces pero una aportación muy modesta que hicimos pues creo que fue el año pasado con Isabel Diz y Alba Alonso analizamos tres agendas cuatro agendas urbanas y cómo se incorpora la perspectiva de género en las mismas a lo mejor te podría te podría ayudar en el punto en el que estás porque bueno también proponemos dimensiones y ámbitos de análisis es una aportación muy modesta pero bueno en el punto en el que estás a lo mejor para el diseño metodológico puede ser una una dimensión para tener en cuenta y después también bueno veo que conoces el caso de Barcelona pero en ese sentido también me parece importante el presidente en Barcelona del 2006 de la ley de Barris y hacer un poco seguimiento no tanto de la ley de Barris porque la tía casa así de forma muy casi que no se veía la perspectiva de género pero sí las perspectivas algunos proyectos que se llevaron a la práctica bueno por feministas en diferentes instituciones cogiéndose de ese proceso que había de incorporar la perspectiva de género en los planes de los programas de urbanismo en barrios en situación de vulnerabilidad y que hay experiencias algunas experiencias interesantes te digo porque yo en concreto participé en una que era en Granollers en el barrio del Congos incorporando también la perspectiva participativa y feminista y bueno colaborando precisamente con colectivo PUNSIS y bueno sí que hay algunas experiencias más a las que puedes ir para ver un poco cómo se trató en la práctica tratar de incorporar también esa perspectiva de género en planes pioneros desde esa perspectiva urbanística y después a las demás nada simplemente felicitaros y animaros a seguir con los proyectos de tesis pues gracias me lo anoto y ya lo voy a estar buscando pero gracias si quieres te puedo pasar el libro el que te menciono porque está en un libro colectivo y si quieres te lo puedo hacer vale te lo agradecería gracias muy bien no veo más manos levantadas y como me corresponde cerrar esta parte voy a aprovechar para hacer mis preguntas y para hacer el cierre y luego le doy la palabra a Natalia reitero de nuevo el agradecimiento además me consta a Irene y Marta se lo pedí como muy directamente y muy directamente me dijeron que sí así se lo agradezco sinceramente me consta que en el caso de Cata y Iraide habrá sido algo muy muy parecido entonces yo como los trabajos de Irene y de Marta los conozco bien voy a hacer simplemente algún comentario sobre un poco la impresión que me han generado los trabajos de Iraide y de Cata lo voy a decir Natalia que los tenemos muy presentes todo el trabajo que habéis hecho para la tesis de Marta todo el trabajo tuyo de tu tesis posterior publicación y los trabajos con Alba y con Isabel con Tita los tenemos ahí en la bibliografía muy referentes que sois con respecto al tema del humor de Iraide que suscita mucho interés porque realmente sí creo que en los movimientos sociales en general pero en el feminismo en concreto el humor sí es verdad que ha jugado está jugando un papel muy relevante en diferentes ámbitos decía y no al tema terapéutico y es cierto quizá en un plano más subjetivo más individual es decir cómo lo utilizamos de forma terapéutica para afrontar esa sobrecarga o esa injusticia esa discriminación o desigualdad y me parece también muy interesante lo comentabas tú el tema frente a las resistencias que yo creo que el trabajo que se está haciendo en Guild Rose con el humorarium con esta María está en la Universidad de Savanche detrás y están haciendo una cosa la verdad es que muy rica muy interesante creo que puede ser una colaboración sumamente interesante y a mí también me interesa mucho yo creo que también lo abordabas en tu presentación el uso que se hace del humor cuando nos apropiamos del ataque del insulto del menosprecio lo haces propio y lo devuelves con humor el mismo concepto de queer cómo se resignifica y se utiliza y te sirve para empoderarte yo creo que ese humor también ha sido muy importante en el movimiento feminista por supuesto en el movimiento de la FTP Plus pero creo que sí que hay como muchas caras muchas dimensiones del humor que entiendo que a medida que vayas profundizando seguro que tú desde un mayor conocimiento se tienen abriendo esas otras vías pero me parece muy importante distinguir la diferente funcionalidad que puede tener el humor en el feminismo o en los feminismos terapéutico de resistencia de empoderamiento de apropiación de resignificación creo que es muy interesante así que mucho ánimo con la tesis y con respecto al trabajo de Cata también me parece muy interesante a mí me surgía la siguiente duda o cuestión que lo tú haces desde el reconocimiento de que las mujeres participan mucho menos en las aulas y es cierto a nosotros que no tenemos ya unos años de carrera universitaria y de aulas y de estar en las aulas y ver como pues bueno responde nuestro alumnado es cierto que normalmente los chicos suelen estar más empoderados y suelen tener menos prejuicios y menos miedos para hablar que las chicas luego está también el dato de quienes asumen la representación del alumnado incluso en carreras muy feminizadas como suelen salir elegidos los chicos como delegados de curso como delegan las chicas en compañeros masculinos esa representación porque ocurre también yo creo que está muy relacionado con lo que tú comentabas citando a Julieta Estelarra de qué pasa con el espacio público que se nos hace tan adverso y que se nos hace tan cuesta arriba o tan difícil pero yo ahí simplemente como apunte que seguro que lo has tenido en consideración a tener en cuenta que mucha gente joven no reconoce que esto está ocurriendo y que no reconoce que eso está ocurriendo por una situación de desigualdad estructural en las aulas yo me he encontrado cuando planteas el debate en clase o cuestionas quién está participando y por qué para un poco asuman desde dónde se están generando esas dinámicas y relaciones en el aula yo muchas veces me encuentro con discursos sumamente resistentes tanto por parte de ellas como de ellos un poco un discurso más individualista de yo hago lo que considero yo hago lo que quiero yo ahora participo si quiero y si no quiero no participo entonces un poco tener en cuenta o prever también que es muy posible que te encuentres una ausencia de conciencia de género en esos comportamientos porque has hecho vas a trabajar mucho desde lo más antropológico un discurso más etnográfico más de vivencia de corporalidad etcétera pero cuidado con la ausencia de la conciencia de género en los discursos que creo que también puede ser algo con lo que te puedas encontrar y nada reitero el agradecimiento a vosotras cuatro a Petra que no está a Manuela que ha ido ahí de coautora y sobre todo a mis dos compañeras Natalia y Ainhoa con las que hemos hecho hemos podido organizar este seminario gracias compañeras y al fin de la palabra Natalia para que lo pueda cerrar bueno simplemente volver a mostrar todos los agradecimientos y bueno recordaros que esta es la primera sesión del seminario pero como os decía al principio serán tres sesiones y aún estamos en proceso de organización pero nuestro propósito es que aproximadamente dentro de un mes ¿vale? bien a finales de abril principios de mayo podamos llevar a cabo la próxima la próxima sesión haremos la máxima difusión posible a través de AEPA de las redes las redes sociales de AEPA e incluso a lo mejor aprovechando este mailing de todas las personas que habéis mostrado interés y que os habéis inscrito y nada os esperamos en la próxima sesión y agradeceros a todas haber participado y la buena acogida que ha tenido el seminario eso es Gracias por ver el video.